Bueno, hay cual manco pita con, ¿no? Ridículo. Oye, a ver, vamos al posicionamiento. Resulta que ayer, para los que necesitan el contexto, porque habrá mucha gente que no lo vea y aparte mucha gente que nos ve fuera de México, resulta que Ara de la Torre, en la Casa de los Famosos, pues se tuvo que enfrentar a Ricardo Peralta. Ahora, Ricardo Peralta se posiciona frente a él, le dice, quiero que te vayas de la Casa de los Famosos porque tú discriminas, porque me has discriminado a mí, que soy no binario, es decir, ni hombre ni mujer, que no se identifica con ninguno de los dos géneros, por eso me visto como me visto, es mi forma de expresarme, es mi forma de ser feliz, y tú me discriminas, tú me dijiste hace unos días que me quitara la ropa y que te incomodaba verme así. Y entonces, ese fue el mensaje, pues obviamente sacando la carta de la homofobia, ¿no? Tratando de que la opinión pública crea que Ara de la Torre es una persona que rechaza a los gays, ¿no? Y entonces le saca esta carta y, cobardemente, Ricardo Peralta dice, bueno, pero ya me voy porque no quiero oír tu respuesta. Y Galilea Montijo le dice, ni más, mijito, te paras enfrente de él y recibes la réplica. Ah, sí, porque Ara le dijo, eh, 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 ¿a dónde vas, chaparrito? ¿A dónde vas? Yo también tengo derecho a réplica, venga, chapocón. Y la réplica de Ara de la Torre fue una réplica con muchas agallas y con un control de emoción que, evidentemente, se veía que estaba enojado, evidentemente, estaba muy molesto por lo que estaba viviendo, y le dice, me está sacando esta parte para echarme a un público para, para, obviamente, que esto me afecte, ¿no? Me estás poniendo una etiqueta de homofóbico que no tengo. Que no tengo porque desde el, desde el hecho de que tengo un hermano gay con el que me llevo increíble, con el que tengo una gran relación, no me puedes tachar de homofóbico, ¿no? Yo respeto a la comunidad LGBT, yo respeto a todo tipo de preferencias, bla, bla, bla. Le da un gran mensaje, muy poderoso, una respuesta verdaderamente para, para aplaudir, muy, muy, muy plausible la, la respuesta de, de Ara de la Torre. Y, este, evidentemente, Ricardo, esto no le vino bien, porque a partir de ahí viene una bola de nieve en las siguientes horas que sigue sin detenerse. ¿A qué me refiero? ¿Pérdida de seguidores? Ah, sí, se le están yendo como hormigas en aguacero. Pérdida de seguidores, ha perdido, a pesar de que Ricardo, este, su representante ha estado comprando seguidores, cada que a él le baja cierta cantidad, le compran más, ¿no? Para que no bajara del millón, pues aún con eso no se pudo detener y ha bajado del millón. Hasta donde tengo entendido, esta mañana ya andaba en nuevecientos veintitantos mil. Nuevecientos diecinueve, el último dato. Nuevecientos diecinueve mil y bajando. Exactamente, no, a pesar de que tiene los, los seguidores comprados, no le está haciendo suficiente. Esa cancelación masiva. Están pasando muchas cosas alrededor de Ricardo Peralta verdaderamente muy lamentables para alguien que durante doce, trece años construyó una carrera como youtuber, ¿no? Nos vino manejando un discurso en el cual muchos creímos que era empático con temas de gordonfobia, de homofobia, de clasismo, de tantos temas en los cuales, de cierta manera, a través de su canal, nos fue convenciendo de que era un hombre que luchaba por eso. Y resulta que hoy que está en la casa, pues no lucha por eso, sino él fomenta las mentiras, las difamaciones y muchas más cosas. Pues sí, pero anoche literalmente quedó como un idiota, por no decirle más feo. Claro. Sí, hombre, qué pena, qué pena que entró con, ah, yo voy a llegar hasta la final y en la cuarta semana se desinfló. Sí, porque él entró con mucho, este, pues con mucha confianza, ¿no? Él realmente pensaba que iba a ser de los grandes favoritos. Sí, y bueno, la frase, la frase célebre que le dijo, tú no eres Wendy. Claro. Claro, invéntate otra historia, chavo, esa ya se inventó, esa ya se contó aquí en la casa. Que eso, que cuando lo dijo el público en el foro, el público en el foro tiene prohibido gritar, expresarse. ¿Por qué? Porque ellos están aislados y los gritos podrían guiar sobre lo que está sucediendo. Cuando nunca antes yo había escuchado, ni en la del Telemundo, ni en la de México, había escuchado que el público perdiera el control y gritara a favor de alguien, porque los gritos fueron a favor de Arad de la Torre. Cuando dijo Wendy, y es tan largo y tan inflado su ego que dijo, ay, me están aplaudiendo por lo que dije. No señor, le están aplaudiendo a Arad y Adrián Marcelo se lo aclaró, le dijo, no, 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 aplaudieron porque dijo Wendy. Adrián Marcelo le quedó claro qué fue lo que sucedió. Más adelante lo vamos a desglosar. Pero ahí fue la primera vez que el público perdió realmente el control y según vi una publicación en la mañana de alguien de la producción, pues fue una locura para ellos poder controlar a la gente en el foro. Exactamente. Ok, mira. Demasiado. Tenemos super chat. Por eso no es buena la cancelación. Ayer Pepe quiso cancelar a Arad con una verdad alterada con mentiras. Pepe solito desvirtuó un momento. Movimiento. Ah, un movimiento. Y que también Ricardo dijo después de la gala que ya lo sacaran y que estaba dispuesto a pagar lo que le cobrara. En serio. O sea, él sí está desesperado. Hasta Collón salió, no aguanta. Estas imágenes que están viendo en la pantalla, tanto en Facebook como en YouTube, es la imagen de Ricardo Peralta después de la gala. O sea, ahí lo vemos perdiendo el control emocional. Mira, Rubí nos dice, soy chica trans y Ricardo realmente no me representa. Su juego es bajo cuando le conviene. Usa la bandera de la comunidad. Saludos desde Nashville, Tennessee. Saludos. Gracias, Rubí. Muchas gracias. Ahora en la mañana, su agencia de representación envió un comunicado. ¿Lo puedes leer? Claro que sí, dice, lamentamos profundamente las desafortunadas declaraciones emitidas recientemente por nuestro cliente. Estas no reflejan los valores ni la filosofía con la que opera, con los que operamos. Creemos firmemente en la importancia del diálogo profesional. Siempre nos hemos guiado por el consejo de expertos en el manejo de situaciones complejas. Las diferencias y preocupaciones serán abordadas a su salida de manera adecuada y respetuosa en persona y de frente, como debe ser atentamente el equipo. Ahora, lo que sucedió con Ricardo es que Ricardo distorsionó. Yo en la mañana me tocó ver un video donde justamente es el momento al que él se refiere. Y es un video donde están todos en la cocina, ya todos se quitaron la ropa de la gala y el único que queda con ropa de la gala es Ricardo, que era esta ropa de agapito. Que el del moñito negro. Ese. Entonces, tiene esa ropa y enfrente de todos, Aras le dice, ay, Ricky, Richie, Richie le dice, ay, Richie, ya quítate eso. Me desespera verte así porque siento que la canuta te va a pegar, agapito. Era una broma. Era una broma. O sea, no le dijo, ay, qué feo te veía. Lo que él quiso decir, ¿no? Que no existe y que pues era homofobia. Exacto. Y lo peor de ver ese video que está en redes sociales y lo pueden ir a buscar nosotros por derechos de autor, no lo podemos poner. Pero lo peor de ese video es que Ricardo se ríe. Suelta la carcajada. Suelta la carcajada porque entiende el chiste, porque el chiste es no es, no es de la sexualidad de Ricardo ni la forma de vestir de Ricardo. Es para empatar con lo de canuta, o sea, para meter al tema canuta te va a pegar y entonces porque estás vestido de agapito, ¿no? Pero ese es el momento al que se refiere Ricardo Peralta. Yo no sé si ellos creen que no los estamos viendo y que solo vemos las galas principales de nominación y expulsión, porque pareciera que ellos creen que no vemos el 24-7 y que hay posibilidad de extraer todo este material, ¿no? Es una cosa que yo no termino de entender ahora. Ricardo Peralta tiene un canal de YouTube súper importante para la comunidad LGBT al lado de Teo, ¿no? Este canal es Pepe y Teo. Ajá. Pues ni Teo lo está apoyando y respaldando. Vamos a escuchar lo que dijo Teo. Ni su amigo lo respalda. Exigirme una respuesta hoy acerca de lo que les dije que no he visto completo. Me dijo, le exijo al canal de Pepe y Teo un comunicado acerca de esto. Y yo decía, no, bebé. No se puede. Yo no puedo dar respuestas acerca de lo que está sucediendo allá adentro y de lo que mi comadre está haciendo. No soy responsable de ella. Aun si fuera yo su albacea o su mamá, yo no puedo dar fe de ella. Yo ya les dije lo que sí va a pasar. Y cuando salga de la casa de los famosos, yo voy a estar ahí para él. Pa' todo, pa' lo bueno y pa' lo malo. Pa' darle un chingadazo y también pa' pacharlo. Entonces, es lo único que puedo hacer yo por el momento. Cuando vienen aquí y me dicen, bueno, entonces, ¿qué dices de Ricardo? No digo nada, preciosa. No puedo. Está siendo muy popular Arad. Yo creo que es muy popular Arad porque mi hermana acaba de tener un enfrentamiento con él en el posicionamiento. Y entonces es como que creen que yo soy aquí como Tim Ricardo hasta la muerte. Y odio a Arad también. No, Arad me gustó su respuesta a menos la parte de Wendy. Fue bastante coherente, la verdad, en la primera parte. Yo me hubiera detenido hasta lo de Wendy. Después de lo de Wendy ya lo entendí. Pero bueno. Dice Caperucita de Feroz, a mí sí me cae bien Richie. Es que está bien, bebé. O sea, a mí genuinamente no me deja de caer bien. Yo no lo dejo de creer, la verdad. Vuelvo y repito. Estoy a veces viendo la televisión y digo, ay, preciosa que acabas de decir. Y sí, tengo varias anotaciones en mi cabeza y en mi vida de cosas que me gustaría platicar con él y de entender de dónde venía. Y de entender cómo veía y cómo vivía en la casa allá adentro. Pero, pues vuelvo a lo que siempre les digo, es mi amigo. O sea, ya me di cuenta que hoy en día la gente, pues este tema de la amistad es complicado. Es complicado para todos, incluso para mí. Pero como que veo muchas ganas de que yo públicamente diga que ya no es mi amigo y que cuando salga ya no le voy a hablar. Y eso no va a pasar. Vuelvo con esta historia de que llevamos más de 12 años, 13, casi 15 años de amistad. Uno no suelta las cosas así. A menos que él saliendo me haga algo a mí personalmente. O pase una situación entre él y yo que digamos ya no podemos ser amigos. Pues ahí sí ya vendrá a decirles, oiga, no fue la casa de los famosos. Tuvimos otro conflicto que resultó de esto. Y entonces sí ya no somos amigos porque ya no nos compaginamos en estas cosas. Está interesante y me parece una postura bastante madura, ¿no? Porque al final de cuentas tampoco es que de la noche a la mañana va a decir, ay, no, ya no es mi amigo, ¿no? No, se tiene que esperar unos tres días, cuatro días y decir, ahora le ahuecando a mi Ricardo. Ahora la mayoría se están tratando de desligar de él, ¿no? Pero Carlita Díaz, me tocó ver que le preguntaron en los medios qué estaba pasando con Ricardo Peralta. Recordemos que en los últimos, que serán como dos años, se hicieron muy cercanos. Fueron el primer concierto aquí en El Paso, Texas de RBD. Fueron a Las Vegas. Estuvieron como muy pegados. Y resulta que ahora que le preguntan a Carlita Díaz, pues como buena famosa, dice, ay, no, 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 ya les di tiempo y ya no habla de él, ¿no? O sea, inteligente en el sentido de no quiere involucrarse cuando hace unos meses también era colgarse y un poco colaborar de la fama de uno y el otro, ¿no? De cierta manera. Y el que también sí, pues así es en las farándulas. Bueno, es que así es general. Yo creo que en especial en la farándula tienen esta dosis de hipocresía muy alta. Claro, porque tienen el reflector encima y pues con gente juntas, ¿no? Es como lo que pasa es que la farándula, la mayoría vive de apariencia. Aquí lo hemos dicho. Nos muestran casas en las que no viven. Nos muestran autos en los que no son suyos. Nos muestran ropa que no son de ellos. Traen puestano desde ellos. Dientes que no son de ellos. Ojos que no son de ellos. Sí, es la apariencia todo el tiempo, ¿no? Y hablando de ropa, pues algo que ha llamado mucho la atención a veces para mal y a veces también para mal de Ricardo, porque yo no he visto ninguna crítica buena que le hayan hecho. No. Lo de anoche decían que, nos estaban diciendo ahorita que se le olvidó quitarle el gancho a la ropa. Bueno. A lo que voy. Paraban con una palomilla de esas que tú. Ándale. También. Viste que había mucho meme de eso. A lo que voy es que el diseñador también ya se desligó de él. Sí, me están contando aquí que ya están arrepentidos de haberle dado sus prendas porque Ricardo no los ha representado correctamente. Es el diseñador Juan Oyer Vides. Hace un mes que Ricardo me pidió las piezas de Proteo, así se llama su empresa. Yo estaba muy emocionado. Yo dije, güey, va a ser la mejor representación de la comunidad LGBT. Proteo lo van a ver millones de personas, pero ay, nadie me pudo haber dicho de las cosas, que las cosas iban a salir así. Y también le está dando a otros del cuarto tierra que también está muy arrepentido porque dice el team tierra no representa los ideales de mi trabajo. O sea, varios posibles que se fue con el team equivocado. A ver, los representantes de Ricardo han dejado de poner en sus redes sociales que lo representan. Si bien no lo han pateado como aguamita, como ya le pasó con su manager, en este caso están tratando de guardar distancia. Los diseñadores que le enviaron ropa ya también no están conformes, ¿no? Sus amigos en el medio como Carla Díaz prefieren no hablar de él y prefieren no opinar. Sus partners, ¿no? El trío de Tres y Teo también están tratando de decir no estamos del lado de Ricardo, no lo estamos apoyando. O sea, todo el mundo le está oyendo. Es una cosa impresionante. La desbandada está muy fuerte. Creo que solamente está recibiendo apoyo de su pareja, Charlie, públicamente. Públicamente es el único que yo he visto que se está manifestando a su favor. Todos los demás influencers que eran amigos de él, que iban al gimnasio juntos, que comían juntos, no están diciendo nada. Mauricio Mancera está en silencio absoluto en redes sociales, que no apoya, no comparte un solo video. Él dice, yo en mis amigos los apoyo en las buenas y en las malas. Pues no, Mauricio, porque si hubiera estado en las malas, publicarías algunos videos chistosos que también existen de Ricardo dentro de la casa. Pero nadie está queriendo. O sea, es de verdad el apestado de México. Estoy seguro que si de verdad Ricardo estuviera haciendo lo que hizo Wendy hace un año, todos estos amigos estarían ahí, amigos, entre comillas, celebrándole los chistes, festejándole y diciéndole, bravo, soy tu amigo. Ya que mencionas a la beba Wendy, pues la beba Wendy publicó este mensaje. Hacer creer que puedes hacer quedar mal a alguien con ese tema tan fuerte no se vale. Yo conozco que hará de la torre, hará de la torre y he convivido con él y es muy buena persona y súper respetuoso. O sea, Wendy Guevara le está tumbando completamente el discurso que Ricardo Peralta dijo ayer diciendo no, no, no. De hecho, hay un video de Wendy diciendo cuando Aras me ve, me abraza con un cariño y con un amor que pocas veces se recibe en el medio. Eso dice Wendy. Karat la ha abrazado siempre como con con muy afectuosamente nada de que así como hola, cómo estás o como por por convivir, porque son cosas que la gente no ve. Esos abrazos de Aras de la torre no los hemos visto, son detrás de cámaras. No tendría por qué hacerlos y luego Andrea de Garreta. Andrea de Garreta dijo estrategia, así preguntando en qué manera de atorarse solo, querer voltearle las cosas a alguien que habló de tu disfraz y jamás de tus preferencias es bajísimo. Lo bueno es que nadie te apoyó en esa jugada que al final es en tu contra. No, si los del Cuarto Tierra sí lo apoyaron. No quieras poner en duda la inteligencia del público. Ricardo, hará tres grandes cursos intensivos de inteligencia emocional y paciencia. No, si lo apoyaron, como no, Mariana fue y hasta le dio un beso. Sabine le aplaudió. Sí. Cuando en el posicionamiento dijo lo que dijo. Creo que se refiere más al público ella. Ah, al público. O sea, como que dice el público no te apoyó, no te lo compró. Ah, bueno, pues que especifique, Andrea. Y mira, ¿por qué están esas lágrimas de Ricardo Peralta? Esas lágrimas que están ustedes viendo en la pantalla se debe a lo siguiente. Durante la defensa de Aras de la Torre, Aras de la Torre le dice yo no sé en qué te refieres, porque Ricardo le dice yo no existo para ti en la casa, o sea, como de por ser gay no me haces caso, no me hablas. Y le dice Aras de la Torre, eso no es cierto, porque hemos tenido pláticas profundas donde yo te he ayudado y te guío en lo de tus adicciones, adicciones en plural, no en singular. Y eso puso muy mal a Ricardo, porque Ricardo argumentaba que su mamá está viendo el programa y que su mamá va a creer que es adicto a muchas cosas. Cuando él mismo lo reveló, cuando se ha comentado ya nuestros faranduleros en nuestro grupo de Facebook habían abordado el tema que parece que también tiene una adicción a la marihuana y al alcohol. Y entonces él ya había platicado con Aras de la Torre sobre el tema. En la casa. En la casa. Está grabado. Está grabado, se lo dijo Gomita. En la casa, Aras de la Torre le dijo al salir ojalá yo te pueda ayudar. Acuérdate que en Alcohólicos Anónimos muchos se convierten en padrinos de sus conocidos, ¿no? Cuando les piden ayuda. Entonces Aras de la Torre como que quería fungir como padrino fuera de la casa en Alcohólicos Anónimos y supongo que otras sustancias que consume Ricardo. Y entonces por eso es que Ricardo se saca de onda porque al final de cuentas él empezó diciéndolo, diciéndole tú no me apoyas, tú a mí no me quieres. Y dice Aras, oye, pero si hemos tenido pláticas donde te estoy extendiendo mi mano, ¿no? Como una persona doble A. Es que sí se puso con Sansón a las patadas, Ricardo. Se fue con el más lobo de mar, con el viejo lobo de mar. Porque Mayito le hubiera, si hubiera reído, le hubiera sacado la vuelta como lo hace con Cian. Pero pues aparte Aras sí tenía argumentos para demolerlo. No, y aparte Aras, como que yo lo que siento es que, bueno, además de las tablas que tiene la televisión mexicana, es un tipo que está avanzando mucho emocionalmente. Que la Aras de la Torre que hemos conocido, explosivo, que no se sabía comunicar, que revictimizó a Nat Campos y todos esos temas que nos ocuparon en algún momento. Él está tratando de deconstruirse y tratando de entender todos estos términos nuevos, ¿no? Y por eso yo creo que no se dejó tan fácil. Ahora, Ricardo Peralta argumenta que Televisa está protegiendo a Aras de la Torre. Él cree que esto es una trampa y que realmente lo están ayudando para que él continúe dentro de la casa de los famosos. Lo cual Andrea Legarreta también ya lo aclaró y dijo, a ver, o sea, Paul Staley salió expulsado, no fue finalista. ¿Dónde estaba el apoyo que tanto decían que tenía Televisa, no? Y en el caso de Aras, es el público el que se lo da, Jesús. Realmente el público ha cambiado mucho su percepción de Aras de la Torre en estas últimas semanas. Pues es que va en conjunto, ¿no? Con el equipo Mari. Entonces todos adoramos al equipo Mari. Y pues Aras está ahí. Y Aras ha hecho mucha química con Mayito y con las chavas. Ajá, las protegen y las cuidan, dice. Exacto. Dice, el demasiado Ricardo dijo que hasta lo agarró y le dijo eso. ¿De qué estamos hablando? Lo que, del, ¿cómo se llama? ¿De qué? Pues no sé, ¿de las drogas o de qué? Explíquense, muchachos. Explíqueme demasiado, dame más demasiadas palabras. Sí, porque nos las pones muy breve. Me las está regateando, me las está regateando. Explícame como si tuviera, como si fuera, ¿qué? ¿Cómo decía la película? Como si tuviera cinco años. Ajá, exacto. Ah, pero espérate, que con el tema esto de las adicciones, después Adrián Marcelo. Adrián Marcelo es un punto y aparte, miren, ahorita, si se fijan, no hemos hablado de la canuta, porque va a ser en otra transmisión. No, ahorita, hemos hablado de Adrián Marcelo, que tenemos muchas cosas que decir de Adrián Marcelo, porque va a ser en otra transmisión. Entonces, aguántenos nada más, porque también a ellos les va a tocar. Pero bueno, después le dijo a Adrián a Ricardo que volteársela y que le dijo que un padrino no revela sí a un adicto. No, pero no lo reveló, él solo lo reveló. Si lo reveló en cámaras, todo el mundo lo oyó. Exactamente, pues si no se lo dijo afuera de la casa de los famosos. Y vino a decirlo a la casa, nada, ahí es otra mentira. Lo dijo en las cámaras. Ahí es otra mentira y la misma goma le dijo, es que lo dijiste en la cámara. Exacto. Está grabado. Si lo dices ahí, se puede usar, obviamente. Pues ya lo sabe. Es un elemento. Todo el mundo ya lo sabemos, ¿cuál es la novedad? Pues sí, entonces, y además de que dice, no, es que mi mamá se va a enterar, pues se enteró primero por lo que tú dijiste, no por lo que dijo Arat de la Torre. No, no, cómo es mentiroso este chavo. Ay, Dios mío, no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué más? A ver, tenemos encuesta. Y la encuesta dice, 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 ¿qué team eres? ¿Arat? Ah, más de 4,100 votos. Wow. ¿Qué team eres, Arat o Ricardo? 96% es team Arat. Ok. 4% es team Arat. Team Ricardo. Digo, eso es un reflejo de lo que se está viendo en su vida fuera de la casa, no, las redes se le están yendo. Sus amigos. Diseñadores se le están yendo, sus representantes se le están yendo, por lo menos eso es lo que dejan entrever. En menos de una hora de transmisión, más de 4,000 votos, el 96% de los votos dice que son team Arat de la Torre y el 4% Ricardo Peralta. Pero ahora vamos, ahora vamos contigo, Lady Mango. Bueno, anoche, pues una de las discusiones fue Gomita y Gala Montes, ¿no? Porque gana Karime como líder de la semana y no le permiten escoger a quién va a llevarse a la suite, con quién va a compartir los lujos de la suite. Es la primera vez que no se permite y entonces tiene que ver un sorteo de pelotitas y la pelotita ganadora le tocó a Agustín, ¿no? Lo cual generó conversación de qué puede llegar a suceder en la suite entre dos personas solteras, ¿no? Una que viene de un formato en donde todo se ha valido, donde es un formato como Acapulco Shore, donde es muy libre y que entonces este hombre, ¿qué podría suceder, no? Y esa es parte de la conversación que se arma en la cocina, en donde Gomita, yo no entiendo por qué Gomita, si ya todos entendimos que Agustín no la pela y que Agustín no quiere nada con ella y que hay videos donde todo el tiempo lo está diciendo, Goma no lo ha entendido. O sea, México entero ya lo entendió, pero ella no lo entiende. Y entonces ella discute como por ese tema, ¿no? ¿Sabes qué creo yo? A ver. Hemos visto muchas películas gringas donde hay una chava así toda, que es la protagonista generalmente, pero primero es como la feita del grupo, no estoy diciendo que Goma esté fea, pero es por la transforma, ¿no? Ok. Y luego hay un grupito de chicas populares que la humillan y la atacan. Yo creo que así le pasó en la escuela y así siente, siente lo mismo dentro de la casa. Ah, ella se siente menos. Que menos que las populares. Como chicas pesadas. Ándale, como chicas pesadas o como tantas otras. Ajá. Que aparte les hacen bullying y todo este, hasta lo ha dicho, creo. Es que sí, o sea, puede ser que su educación emocional parta de ahí, ¿no? Como lo decíamos ahorita, algunos nos educaron las novelas, otros nos educó Mujer Casos de la Vida Real, a lo mejor a ella le educaron este tipo de películas y ella cree que vivió una película. No, lo vivió, a lo mejor lo vivió y ¿por qué no? Probablemente sí. Creo que muchos tenemos historias así, no más mujeres, no también hombres, de el grupito sangrón que no te pela o que te sienes o que ya sabes, que si por los tenis que traes o por, no sé, infinidad de cosas que pasan en la niñez y en la adolescencia, creo que por ahí va la cosa. Probablemente sí. Ahora, lo que tiene Galamontes es que es muy frontal y es muy directa y entonces ella le dice, es que tú no eres mi amiga. O sea, a ti yo no te tengo confianza porque no eres de mi grupo, porque aparte eres una tramposa, ¿no? Cosa que sí, cosa que sí. Y eso que no saben lo de los colores. Ellos en la casa no saben lo que todos sabemos de la ropa, de cómo a través del color de la ropa quiso hacer trampa. Ah, sí, es tramposísima. Es muy tramposa. Muy tramposa. Y entonces Gala la confronta, le dice, y lo que sucede con Goma es que termina desquitándose con Brigitte, que Brigitte se estaba comiendo su regalo de cumpleaños, ¿no? Y entonces empieza, y no me veas así, le dice ella, pues yo qué, yo qué te estoy viendo, yo qué te estoy haciendo, ¿no? A mí no me veas así, le grita la gomita, ¿no? Y entonces, de alguna manera, este pleito es un pleito que lleva mucho tiempo, que Adrián Marcelo lo pone muy mal. O sea, Adrián Marcelo ya le ha dicho, haz un puente de llevarse mejor, porque no le encuentra lógica. O sea, porque Adrián Marcelo se quiere ir a la lógica en esta ocasión, como ya está cambiando, como ya, hoy voy a cambiar. Ya se hizo bueno, pero aparte, tiene que, no puede ser, o sea, tiene, como ya está dañado todo el team tierra, tiene que hacer labor de convencimiento, porque va en conjunto, no va solo. Exacto. Entonces, si no le siguen el rollo. Él le dice, ¿no? Es lo que lo frustra. Para su lógica le dice, a ver, pero tú quieres con Agustín. No, yo no quiero con Agustín, grita la goma. Ajá. Y entonces, ¿cuál es el problema con Agustín y las demás chavas? Chicas pesadas, chicas pesadas. Es que ellas, como dices tú, la, esta, esta, ¿cómo se dice? Chicas pesadas. Percepción que ella tiene de todas contra mí, porque yo vengo de abajo y soy, y era payasita y bla, bla, bla. Pues, mija, tus traumas no los tiene culpa Brigitte, ni tiene la culpa a la Montes. En realidad, yo no he visto, al contrario, el bullying vino de tierra hacia Brigitte. Y luego hay muchas envidias, ¿no? Entre ellas, como que, ay, pues, yo he batallado para ser bonita. ¿Cómo? Pues, con operaciones. Y de aquel equipo, pues, como que no se notan muy. Claro. En el caso, por ejemplo, de, de, de Gala, ella hace poquito lo dijo. Ella solo tenía operado los pechos porque no le crecieron, dice, mi mamá y mi hermana sí, y a mí no me crecieron, y pues, está altota, está grandota, como que quería actriz, quería operarse. Y, 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 por cierto, Brigitte le había regalado un vestido a la goma. Y lo hizo goma. Y lo aventó al suelo, lo pisoteó, Leandro Marcelo también lo pisó. Dices tú, ¿de verdad están a ese nivel de agresividad contra Brigitte? Lo que ellos no imaginan es que cada paso que han dado contra Brigitte, cada paso la va colocando como el primer lugar. Ahorita en la mañana ya platicaron, ya hicieron las pases. Otra vez. Exactamente, a Brigitte y Gomita. Pero, pues, yo a Gomita no le creo ni, ni el padre nuestro, entonces. Sí, porque luego en el posicionamiento. Va y se le pone. Va, o en el confesionario las nomina, ¿no? Entonces, pues no, yo también a Gomita ya no me la, ya no te creemos, goma, ya no. Borrada. 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 Y por cierto, Agustín confesó que él sintió que la textura de la pelotita donde estaba el ganador para irse a la suite con Karime era diferente. Por eso eligió la, la, la que era la dorada. Ahí es un ojo para la producción, que están bien babosos y que no se dan cuenta que son texturas diferentes y que este aprovechó el momento. Dijo, ah, esto se siente distinta. Es la ganadora. Seguro ya le empezaron a decir que fraude, fraude. Que en sí no es fraude, ¿no? Porque en sí, si la producción te está poniendo algo que no se percatan, que tú puedes darte cuenta que las pelotas no son iguales, pues no es trampa. Es que la producción tiene sus, sus, eh, trucos para hacerles ver. Por ejemplo, en ese juego raro que jugaron y que ganó Karime del, de hacer un licuado y no sé qué tanto, si se hubieran ido por los colores, hubiera ganado el primero. Ajá. Por el color de la botella. Claro. Pero se iban por el nombre y los nombres estaban complicados porque alguno era compuesto manzana con naranja, fresa y chocolate. Si hubieran ido, a lo mejor Karime sí se fue por el color y por eso ganó. Y el nervio, ¿no? Como que el nervio no ayuda. El nervio les hace que, que el cerebro se... Igual la pelotita, ¿no? Sí. Sí, pero pues, bueno. Exacto. Y bueno, y luego, este Adrián Marcelo, ¿qué hay que decir de este hombre bueno, de alma pura? San Adrián. Hoy voy a cambiar. San Adrián Marcelo. Revisar bien mis maletas. Ok. Adrián Marcelo volverá al ataque. Y es que volverá a atacar para que se vayan preparando. Este domingo vuelve a atacar Arat de la Torre. Esto lo está planeando Adrián. Dice que en el posicionamiento se va a ir otra vez contra Arat y le sacará en su cara, dice, todos los lujos que se da. Entre ellos un chofer. Que su problema es que tiene que remodelar una cancha de una de sus propiedades. Es decir, es un privilegiado. Y entonces eso sería un pecado. Ay, San Adrián. San Adrián. Pues, ¿qué no viste cómo le fue a Ricardo cuando estuvo ensayando toda la semana lo que le iba a decir en el posicionamiento? Y pues, se le. Porque aparte todos nos damos cuenta. Lo de Ricardo ya se veía venir, ¿no? Y entonces por eso nadie se lo cree yo. Ahora, ¿cuál es el problema? Adrián Marcelo es un incongruente porque Adrián Marcelo ha presumido ganar un millón de pesos mensuales y ahora se va a ir a quejar de que Arat de la Torre tiene un chofer. Pues, si tiene un chofer es porque su sueldo le da para contratarse un chofer. Si quiere remodelar una cancha de no sé qué en su casa es porque su sueldo le da para remodelar la cancha. O sea, no le encuentro una lógica de por qué el país se va a tener que indignar por saber que Arat de la Torre tiene lujo. Pero aparte, pues todos en Televisa, muchos en Hoy, los titulares tienen chofer y muchos de otros programas también. Sí, porque aparte la Ciudad de México es una ciudad muy complicada para manejar y como ellos tienen que trasladarse a veces de un lugar a otro rápidamente, por ejemplo, no sé, un Anita Alvarado, ¿te acuerdas que corría de imagen a Radio Fórmula? Necesitaba un chofer. Y muchas veces la misma empresa se los pone como a Ciro Gómez Leiva, ¿no? Que ahí fue donde sufrí el atentado. Exacto. Muchas veces las compañías dicen, ¿sabes qué? Yo te lo pongo. Entonces, en el caso de Adrián Marcelo, no entiendo el argumento. Y creo que si ese va a ser su argumento en contra de Arat, le va a ir muy mal. ¿Entendió cómo le va a ir? San, San, San. Ay, San Adrián Marcelo. San Adrián Marcelo. Dice Arat de la Torre. No, perdón, Sole. Dice Arat de la Torre trabaja desde principios del 2000 porque no podría tener un chofer. No, Arat está más atrás, Sole. De antes. No, o sea, Arat estudió actuaciones desde el 92. Y acuérdate que, por ejemplo, Soñadoras es del 98. O sea, no. Y estuvo en tú y yo en el 96. No, Arat tiene toda la vida trabajando. No, y antes trabajaba en el McDonald's. Toda la vida ha trabajado el señor. Pues sí, sí, sí. Sí, la verdad. O sea, es un tipo trabajador que evidentemente con el paso de los años va adquiriendo más dinero. Lo cual no es un delito. Si es con su chamba. No entiendo, Adrián Marcelo. No entiendo la lógica. O sea, es que de veras la lógica del equipo tierra es de cú, 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 cú. Sí, de veras como que ya les hizo daño el encierro. Sí, literal, ¿no? Ay, ay, ay. Y luego Mariana Echeverría. Ay, Mariana Echeverría es todo un caso. Porque Mariana Echeverría pues ha salido como en la misma postura que salió el potro, ¿no? O sea, que les empiezan a decir, deslíndate, deslíndate, sépárate del equipo tierra porque esto está muy feo. Niégalos como Pedro Cristo. Di que todo lo que pasaba tú no estabas de acuerdo, ¿no? Y entonces ella. Que no era yo, no sé qué me pasó, dice Mariana. Ajá. Dice Mariana que ella, pues su personalidad es de mamá regañona y que por eso es así. Pero que en realidad ella nunca apoyó estar en contra de las mujeres ni maltratarlas. Nunca habló mal de Brigitte ni de Gala. No, 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 no. A Gala nunca le dijo Torota. No, 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 no. A Brigitte no le quiso. No le quitó su mango. Bueno, eso del mango desde el principio no le daba comida, ¿no? Exacto. Sí, desde el principio tuvo problemas con ella porque recordemos que Brigitte estaba en tierra. Sí, Brigitte estaba ahí. Y entonces Mariana no, o sea, Mariana ahorita está saliendo con la actitud de no pasó, como Talía. No pasó, ¿no? No lo recuerdo y entonces no pasó. No, yo no soy la maestra camuta, ahora soy la maestra Ximena. Ándale, sí es cierto. Todos los de tierra dirán que Adrián los manipuló. Sí, ¿verdad? Le están echando la bronca tanto adentro como afuera porque adentro también dicen, no, Mariana era la manzana de la... Ah, sí, la podrida, la podrida. Ya le sacaron todo, que si el mango, que si esto, que si el otro, y que yo le decía que fuera buena y que no sé qué. Pero no me decía caso. Se están aventando, se están echando culpas uno al otro, ¿no? Ella fuera de la casa y ellos dentro le también le están echando la culpa. Aquí me están contando que dentro de la casa, Arad de la Torre dijo que si él gana, va a liquidar un préstamo que solicitó al banco por los problemas económicos que tiene. Él lo dijo desde el día uno, entró por dinero por los problemas económicos que tiene. No, pues ahí está la respuesta. Exacto. ¿Cuál es la bronca? O sea, al final de cuentas, pues ricos o pobres puedes tener problemas económicos. Y luego bien collones, ¿no? Como el Ricardo que le dice, ya que le soltó toda la letanía de, fúfese tú, tú, esto, mofo y la... Ah, sí, 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 sí. Y ya me voy porque no quiero ver qué me va a decir. Ajá, sí, sí. Ah, mira. ¿Cómo? Qué fácil. Y no se fue ahí al tercer, a la segunda bolita. Ay, no, 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 no. Se fue hasta la última. Dijo, no veo, no oigo, no oigo, no oigo, no oigo. Marifer Centeno debe tener la explicación. Ah, seguro. De por qué se fue tan lejos. Seguro, seguro. Oye, y luego que Mariana, la mamá regañona, fue la menos votada de las dos temporadas. Ha sido la persona menos votada en la historia de la Casa de los Famosos México. Entonces, sus votos fueron verdaderamente de dar pena. Santa Mariana, dicen por aquí. Santa Mariana. Ahora ya tenemos varios santos aquí en Rezal. Sí. Santa Adriana. Mañana vamos a tener un velado. Varias veladoras aquí. Santa Mariana, ruega por nosotros. Primero fue San Potro. Ah, San Potro también, sí, es cierto. Sí, San Potro. Oye, que me estaban contando una chisma. Échala. De Potro. Pues que resulta que ya ven que sí lo tuvimos aquí, ¿no? Sí logramos nosotros tener una entrevista con él, pero le tocaba hacer muchas más entrevistas porque todo mundo quiere platicar con los habitantes o exhabitantes, ¿no? De la casa. Sobre todo los de tierra. Exacto. Y entonces, pues resulta que ya el último como que ya no quiero, ya no, no, ya no quiero. Y ya no, ya dejó colgadas muchas entrevistas. ¿A poco? Ese chisme me platicaron. ¿Y Mariana qué tal? Santa Mariana, qué rollo. Con Mariana, yo ya pregunté hoy en la mañana a ver si me la van a pasar porque yo los estoy entrevistando los miércoles y a ver si era la misma dinámica y quedaron de resolverme hoy en la tarde. No sé si tal vez ella a lo mejor va a filtrar algunos medios, con algunos va a querer y con otros no. Ya yo les contaré si me autorizaron o no. Ya lloró todo lo que iba a llorar en su vida esta mañana en hoy. Sí, tienes razón. O sea, nada. Ahorita vamos a hablar de la visita hoy. El intento de llorar ahí, pero pues no le salió, no le salió. Oigan, a ver, vamos a hacer auditoría de me gusta. Hasta en este momento les llegó la migra de los me gusta. ¿Ya le dieron me gusta a este video? A ver, lo estoy, la estoy viendo. Señora, púchele, púchele. A ver, ya llegamos a mil. Dime que ya llegamos a mil. No, fíjate que todavía. Oye, tenemos, vamos para siete mil conectados en total. No, pues ni con siete mil. Púchenle. Ni con ocho mil, ¿qué pasó? Pum, 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 pum. Denos un like. Venga. Pedimos nuestra limosna. Like, like, like. Exacto. Si les está gustando la chisme. Ahí va, ahí va, ya llegamos a mil, mil. A ver, ¿les está gustando la chisme? Pues denle me gusta, porque eso nos ayuda mucho. Ah, qué bonito. Es que cuando te dicen te quiero, es como a nosotros el like. Con el me gusta, obvio. Es la demostración de amor entre ustedes y nosotros. Otra frase telenovelera. Y por qué no. Santa Mariana, patrona de la comida escondida, dice Ternurina Yeye. Ah, cómo escondió comida. Cuando nos falte comida, hay que rezarle a Santa Mariana. Santa Mariana, madre de Dios. Santa Mariana, quiero una hamburguesa. Santa Mariana, quiero un mango. Santa Mariana. A ver, todos, empecemos a pedir comida. Santa Mariana, quiero una pizza. Y ya están comiendo bien, ¿no? Ahí con San Mario. Ah, porque San Mario ya les dijo. Bienvenidos a la Fonda de los Amigos. Aquí ustedes coman. Ella tenía como un búnker, le llamaba, donde tenía comida que no se tocaba, ¿no? Hay una parte que dices, ok, medio te lo compro, pero los modos no son buenos. O sea, te compro la parte que dice que de repente llegaban y se comían cinco hot dogs, como si no hubiera, no iban a comer mañana. Pues eso se entiende. Con Mariana en la cocina, ¿quién sabe? Entonces lo que ella decía es, vamos a repartirlo para que nunca te falte comida, aunque sea poquito, ¿no? Ajá. Y que no te des estos atracones. Es normal que se den esos atracones porque, obvio, les da ansiedad. Pero ¿quién le dio la autoridad? Ella sola. ¿Quién se la dio? Y además los modos. No, a mí la comida. Las formas. Las formas que tiene para... A mí no me representas en la comida. Yo como a la hora que me dé la gana. Yo le hubiera dicho, ¿no? Pues sí, exactamente. Y si ya no hay, pues a ver qué hacemos. Si tienes un antojo, no, no, pues no. No, no. Sí, entonces. Dictadora la señora. Santa Mariana, queremos caldo de pollo. Ah, qué rico. Santa Mariana, queremos enchiladas. No, dicen que cocina más rico. Bueno, Mario. San Mario. San Mario, no. Ay, no, Mario. Mario es la onda. Mario siempre ha sido buena. Es la onda, nos ha conquistado, ya lo amamos y ni la queso. Ya hasta Paul Stanley lo quiere estimar. Casi, casi, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, vamos con este personaje. ¿Quién es? Ay, bueno, no quisiera saber. No quisiera conocerlo. Ricardo Peralta. Y tal como lo dice el título del video, su carrera se está derrumbando. Todo se está cayendo en pedazos a su alrededor. Y lo sigue haciendo. En las últimas horas, pues, todo mundo está indignado. Los que nos hemos enterado estamos indignados. Ya que Ricardo dijo que seguramente Karime, ahora que está en la suite con Agustín, sacará sus habilidades de Acapulco. Y que Karime infectará. A ver, escúchenlo muy bien. Esto es muy importante para que entendamos por qué este hombre sigue siendo el menos querido de la casa de los famosos. Porque dice que Karime va a infectar a Agustín de alguna enfermedad de transmisión, ¿no? Una ETS. Exactamente. Y que será el paciente cero de la casa. Así es. Ah, claro. Sí, sí, sí. O sea, así es como Ricardo se atreve a hablar de Karime, ¿no? Dando por un hecho que ella va a infectar al pobrecito de Agustín. O sea, metiéndose con la sexualidad de una mujer, pero aparte denigrándola por venir de un programa donde, pues, eran muy abiertos en esos temas. Pues, que era la dinámica, ¿no? Aparte. Porque para eso les... Ricardo, o sea. Exacto. Relación abierta. No sé qué novio que presume cada vez que come presume a un amante. ¿De qué está hablando? ¿Cuántos videos circulan de intentos de manoseo por parte de Ricardo Peralta a algún chico? ¿Cuántos? Muchos. Acusaciones. A su propio amigo Paco del Mazo. Hay un video de Paco del Mazo donde él habla de cómo le indignó un día que le tocó sus partes sin consentimiento, ¿no? O sea, es en serio que Ricardo Peralta, que además durante 13 años en su canal de YouTube, ha hablado de las enfermedades desde otro punto de vista y por lo que entendemos él tiene otra opinión. Sobre el que siempre la ha tenido, no te dije el otro día, antes de que se hiciera políticamente incorrecto hablar o satanizar las enfermedades sexuales, este tipo hablaba y se reía y hacía mofa de enfermedades ETS, pues. Exactamente. Y ahora se volvió políticamente incorrecto, entonces se volvió un pro defensor. Ajá. Y ahora pues ya salió su verdadera personalidad. Que él nunca cambió. La se está usando nuevamente de arma para atacar a una mujer. Exacto. Él nunca cambió, o sea, él cambió en base a lo que le convenía. Esa es la parte, ese es lo que va a definir a Ricardo Peralta, que es un convenenciero, ¿no? Que él le calienta. Exacto, es una veleta. Ajá. Le convenía hablar así. No sabes jamás, Ricardo. Es una veleta. Le convenía hablar de esos temas desde esa perspectiva y lo hacía. Y hoy que la Casa de los Famosos hace este experimento social, hace que las personas se les quite la máscara, hace que estas personas pierdan como el, 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 la conciencia de que hay micrófonos y cámaras. Ajá. Y que sale la verdadera personalidad. Y que sale esto a flote. Sí, pues ya tres, cuatro semanas ya no puede mantener. Como dicen que la popó flota, ¿no? Pues ahí está flotando mucho. Entonces este hombre, pues así es como se expresa de Karime. Ajá. Porque a ver, ¿por qué das por un hecho que Karime tendría y que Agustín, por qué no? O sea, ¿por qué das por un hecho que es la mujer la que lo va a contagiar a él? ¿Por qué das por un hecho que Agustín podría? Porque además esto ocurre a cualquier edad, en cualquier, en cualquier nivel socioeconómico, ¿no? O sea, no, no entiendo a dónde va el comentario de Ricardo. No entiendo. Pues no es, no hay que entenderlo mucho. Así es él, así es él. Ahora, los famosos de la comunidad LGBT, a raíz del posicionamiento del domingo, han dejado de apoyar a Ricardo Peralta. Por supuesto, una de las principales fue, este, Wendy Guevara, quien dijo, a mí era de la torre, me trata divinamente cuando me ve, me abraza, es cariñoso. La perdida otra. ¿Cuál de todas, Paola? Paola también dijo lo mismo, que Arate es un caballero con ella siempre que va hoy. Fíjate, ya hay dos. Maca Carriedo, dijo, es un gran compañero siempre, respetuoso siempre, empático, ¿no? También es parte de la comunidad. Y Maca ya no está ni en Televisa, ¿no? Claro. Roberto Carlo, también, que es parte de la comunidad LGBT. O sea, los testimonios lo han ido hundiendo minuto a minuto, ¿no? Porque dijo, no, Ricardo, esta carta no, lo hubieras hablado en privado con él para preguntarle desde dónde vino el comentario. También Polo Morín, parte de la comunidad, se manifestó. También Kuno entró al debate y nadie está apoyando. Ayer les pusimos el video que ni el propio Teo está apoyando a Ricardo Peralta, ¿no? Ahora, ayer pasó esta cosa que se ha venido comentando muchísimo, que empezaron a denunciar la cuenta de Instagram de Ricardo diciendo que se hacía pasar por Wendy Guevara, por la frase que dijo Arate la Torre. Evidentemente, eso no es real. O sea, vaya, es una metáfora. No es real, te estás haciendo pasar por... No, no es cierto. Pues yo nunca he sabido que copiarle a alguien, si es que lo está haciendo Ricardo, pues sea motivo de cerrar una cuenta. Exacto, pero la gente empezó a denunciarlo y entonces, que yo no estoy tan de acuerdo porque siento que son cosas separadas, ¿no? O sea, como que, pues déjalo de seguir. O sea, está bien, dale un fondo. No comulgas con lo que es, no quieres seguirlo, déjalo de seguir. Pero es que eso es lo que pasa. Pero la denuncia... Que genera demasiado odio, demasiada repulsión hacia él y entonces la gente dice, no, yo quiero ir a... Claro. En la mañana hablaba con alguien y le decía, es que este programa nos está sacando el lado más oscuro que tenemos todos. No, nada más está adentro también. No, vamos a hacernos conscientes. Estaba viendo un meme donde está la Wendy y dice, ching, qué coraje no poder dejar de seguir a Ricardo, pues es que nunca lo seguí. Sí, sí, sí. Pues es que hay que hacernos conscientes de que sí estamos manejándonos en vibra negativa a raíz de lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? O sea, si andamos muy cabroncitos todos, andamos muy... Saca la pistola. Sí, andamos muy canijos con los de la casa, los juzgamos, les gritamos, sí, sí. O sea, no, no vamos a venir aquí a decir, ay, no, yo soy una... No, no, todos estamos sacando nuestro peor lado ahí porque ellos han provocado estas emociones, ¿no? Menos Chumel porque él lee libros. Así es cierto, ¿no? Mira, dice Ternurina Yeye otra vez, dice una amiga de Ricardo, dijo que ni cómo ayudarle, ni cómo defenderlo, que no le escriban diciendo que lo defienda, que lo mejor es que salga lo antes posible. Yo creo que es lo mejor que le podría pasar porque cada día se hunde más. Lo mejor sería que salga este domingo. Sí, si él supiera lo que le está pasando a su carrera, yo creo que ya estaría afuera. Sí, por supuesto, pero ese es el chiste, ese es el chiste del programa, el aislamiento. Claro, sí, sí, sí. Yo creo que sí les dicen cosas, pero por ejemplo a Adrián que le dijeron, oye, sí, te tienes que disculpar. Sí, 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 pero no les... creo que no llegan al 100% de la verdad. Es como un poco de un indicador. Oye, aguas con esto. Pero a Ricardo se nota que no le han dicho nada porque ya hubiera cambiado tantito. Nada, nada. Como no es de Televisa, también tiene que ver. Bueno, Adrián tampoco es de Televisa. Pero como el header era brutal, ¿no? Sí, aparte pues era el rating. Aparte por la presión de la familia. A lo mejor la familia de Ricardo no ha presionado y por eso no le están dando ningún detalle. Una asociación LGBT condena posicionamiento de Ricardo Peralta contra la de la Torre. Los derechos de la comunidad no son una estrategia. Esto lo dice de Círculo Diverso que pide a la producción de Televisa tomar cartas en el asunto. Esto viene publicado hoy en el periódico El Universal en México y pues aseguran que Ricardo Peralta no representa a la comunidad LGBT. Claro, porque estuvo ensayando y diciéndole a su equipo lo que iba a hacer el siguiente domingo. Entonces estaba usando como estrategia, como dice este comunicado, pues algo que ni siquiera existió porque ya vimos el video donde supuestamente lo agredió Aras de la Torre y era una broma. Hay mucha gente que piensa que estas asociaciones o estos personajes LGBT se suben al tren del mame, ¿no? Yo no creo, más bien me parece que estos momentos de tanta exposición los pone en la mesa. Pero bueno, las asociaciones siempre están trabajando, siempre están haciendo eventos, pero no se compara cuando se habla del tema de la Casa de los Famosos que los voltemos a ver. Y por eso de repente dicen es que se están subiendo al tren porque yo no conocía esa asociación. Bueno, tu ignorancia no tiene que ver con que ellos si trabajen o no. Tú los desconocías, tú no sabías que existían, pero la exposición de la casa hace que tomemos en cuenta su opinión. Mediáticos, pero siempre me imagino que siempre están mandando comunicados. Siempre están en comunicados, siempre están trabajando. Claro, exacto. Pero ahorita, como es Ricardo Peralta en la casa más famosa de México, volteamos. Volteamos y ya están queriendo cancelar también a otros, a Omar Chaparro, a Eugenio Derbez, a Carmelo, por los sexistas de sus chistes y los homofóbicos de sus chistes. Ya ves, Carmelo, Yajairo, Eugenio no sé qué personaje ha hecho. Pues no, si tiene uno donde sale Güero así. Pues también ya lo está. Pero, pero y, pero y por qué salieron al tema? Porque creo que es la misma asociación y dice, pues aprovechando el Raiden. Ya aprovechando la visibilidad. Ajá, ya tengo tu atención como el meme. Ahora vamos por este, por este y por este y por esto, por esto y por esto. Sí, esto lo que hace es poner muchos temas en la conversación que hacen falta, no? Dice el observador del mundo en la polémica de Ricardo. Falta que se pronuncie la producción de mentiras. El musical, puesto que Ricardo es parte del elenco. Es cierto, tendría que preguntarle a Alejandro Gou. Tendría que preguntarle a Ari Boroboy. Y a López Velarde. Sí, a López Velarde, que son los productores. Si él, si, si también marca la salida de Ricardo de mentiras. Pues yo creo que mientras no les baje la taquilla y lo van a tener. Y van a tener que probar el primer fin de semana que él se quiera presentar. Ahora, yo siento que Ricardo, cuando salga y vea todo lo que ha sucedido a su alrededor, conociéndolo un poco, que bueno, no, no, por lo visto conocemos una parte de él. Siento que, que, que se va a deprimir, que va a salir a terapia. O sea, le va a afectar mucho, le va a afectar mucho. Es lo que debería de hacer. ¿Qué más? Dice el triunfador soy. Después del domingo ya se están desuscribiendo los árabes también de las cuentas de Agapita. No, eso no se dice si suscriben. Y aparte ya ni cuál cuenta, pues ya se la tumbaron. Sí, ahorita no hay cuenta. No sé si se la vayan a restablecer en algún momento cuando salga o ya fue ahí. Yo creo que cuando se den cuenta en la plataforma que no está usurpando a Wendy Guevara, tendrían que regresarle su cuenta. Eso sería lo lógico. Y bueno, como sorpresa, estas imágenes de ayer, cuando entra Charlie, la pareja de Ricardo Peralta, porque pues cumplieron 10 años de relación, 10 años juntos, y él entra en esta dinámica de los congelados. Se congelaron todos muy al estilo de lo que pasó el año pasado cuando le llevaron a Wendy a Marlon, que también la congelaron. Lo recordaremos. Pero en este caso, Charlie, mucho más tranquilo, no le dijo nada a Cian, por ejemplo. No se acercó a Cian ni a ninguno de los demás. Solo se acercó a su novio. Le dio unas, este, una, un arreglo, ¿no? Y también le dio una bolsita con, si no me equivoco, eran paletas de arcoiris, ¿no? Según lo que yo vi, eran paletas con arcoiris. Y lo que le dijo fue repetir la frase de Arad de la Torre, ¿no? Que en un mundo de, ay, en un mundo, ¿cómo le dijo? En un mundo de nubes grises, tú eres el arcoiris. Ajá. Y pues Ricardo Peralta no podía reaccionar, aunque María José escribió en sus redes sociales y dijo, pues yo vi que alguien hizo muchos ruidos y mucho movimiento. Sí se movió, ¿eh? Sí se movió. María José, que se supone que era su amiga conocida, o no sé. La cantante, María José. La cantante de La Josa. No soy una señora. Sí, que hasta estuvo en el canal de Pepe y Teo hace muy poco. Se ve que ya no le cambian, ¿eh? Pues sí. Como a todo mundo le está pasando con, con este tema de, de Ricardo Peralta. Pero sí se movió, sí se movió, yo vi que se movió. Y no nada más los ojos. Y no podía hacer ruidos, ¿no? Y hacía ruido. Ajá. La jefa, yo escuché cuando les dijo, no pueden hacer ningún tipo de ruido. Era para que lo nominaran directamente. Ajá, exactamente. Pues mira, primero las comparaciones van a seguir con Wendy Guevara, ¿no? Ajá. Porque la dinámica es, es una dinámica que Wendy vivió. Sí. Es una dinámica que Wendy vivió. Y ahora la gente cree que esto está, lo hicieron para limpiarle su imagen. O sea, para estarle poniendo a la gente que, que, que puede ser noble, que puede llorar, que puede conmoverte. Sí, porque qué casualidad que justo en este momento cuando su popularidad está en el suelo le traen al novio para que llore con florecitas y toda la cosa. Sí, porque pudo entrar, ¿por qué no entró Doña Crista? Con Gala. Ajá. O la mamá de Brigitte. Exacto. Ándale, pues sí, había sido su cumpleaños. Con su cumpleaños. Ajá. O sea, ¿por qué no entró a otro? ¿Por qué tenía que ser con la persona que vive crisis del domingo? Ajá. O sea. Sí, pues eso es como mantener el rating otra semana más. Exacto. Ay, ¿qué andan diciendo? Que ahora la nominación va a ser por cochinitos. Ah, estaba viendo que Noi dijeron que en los cochinitos va a haber como, como, o sea, los votos y no sé qué. Es que te doy cinco y tres pártelos y así. Sí, como para, para que sea más al azar al final de cuentas, porque, por ejemplo, ellos pueden pensar que si nominan a alguien todos, entonces ese va a salir nominado, pero ¿qué tal que le salga un punto? Ah, no, pero pues eso es cosa de cada quien, ahí ya les están tumbando el juego a los, a cada cuarto. Por eso te digo que va a ser al azar. No, pues qué cochinitos, ¿eh? Que estábamos bien así como estábamos. Acuérdate que a veces hay también una ruleta. Ya han metido en otras temporadas una ruleta. Pero porque la meten ya es al azar. Justo cuando sabemos que van a nominar al cuarto tierra. Imagínate que se queden nominados todos los demás. Ya se fue uno. Ay, cállate, no. Ay, ya se me empezó a subir la presión. Mario, ¿verdad? De los cinco, sí. Mario. No, 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 no. No. No, no puede pasar. Sí. No, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero. Entonces, bueno. ¿Quién quiere que se vaya, Franduleros? A ver, platíquenos. ¿Quién crees que va a salir nominado? ¿Y tú crees que sí le están queriendo limpiar la imagen? La cochina imagen. Ay, nos dicen que hasta en Las Flores llevaba un... Yo vi mucho meme que en Las Flores llevaba una tarjetita y que le, que le decían, que decía la cartita, ¿no? Del novio. Pendeja. Pídele perdón, Ara. Ah, mira. Es que ese rumor está de que supuestamente ahí te llevaban cosas escritas. Ya tenemos el zoom de lo que verdaderamente decía. Si lo puedes leer, porque está en inglés. Que dice que él cree, o sea, el novio, que le van a pasar cosas, que pasan buenas cosas cada día y a cualquier, así como a cualquier momento. Y la vida va. La vida, la... O sea, es porque la gente, la foto que circula no se alcanza a ver exactamente qué es lo que dice. Esto es lo que dice. Eso es lo que está escrito para que... Pero, ¿y cómo sabemos que no es un meme también? No, porque ya está retomado por medios nacionales serios. Ah. No, ya esto está, esto está comprobado. Ahora, mira lo que dice ahí, si puedes leer también lo que escribió Charlie, el novio. Lastimosamente se necesitan días malos para saber quién es familia, quién es amigo y quién es tu verdadero amor. Oigan, bebés, qué bueno que funaron a mi marida porque al Chile sí le ando haciendo una lista de sus pinches amiguitos falsos de internet farándula y de los que brillaron por su ausencia. Ok. Y en esa lista iría, bueno, Carla Díaz. Ajá. Iría, ¿quién más? El diseñador. Sí. Irían un montón de amigos, supuestamente, Mauricio Mancera, que no lo ha defendido. Exacto, ahí va. Hay una lista larga, ¿eh? Y mira, por ejemplo, aquí aclaró Charlie lo que decían. No, 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 no lo alcanzo a ver. Aclaró Charlie lo que dice esta cuestión del mensaje. Dice, el ramo llevaba un mensaje. Por eso le dijo que viera el papel y las metiera en agua. Cuando dije que le quitaran el papel y las metiera en agua. Ah, no, perdón. ¿Cuándo dije que le quitaran el papel y las metiera en agua? Contesta Charlie, ¿no? Nunca. No digan mamadas. Las flores me las dio la producción y era un papel que decía frases de amor, o yo qué sé. Ok, entonces Charlie está aclarando que las flores se las dio la producción. Él no pudo haber llevado algo preparado con mensajes subliminales porque eso se lo dio la producción. Efectivamente, él nunca dijo que las pusieran en agua. Nunca dijo ese mensaje. Ahora sí que es el efecto Mandela, ¿no? O sea, se va distorsionando la historia y se van diciendo cosas que no pasaron. Entonces, nada más sí para aclarar que hay en ese sentido, pues es una mentira total, ¿eh? No hay mensaje subliminal porque las flores se las dieron con la producción y no él. Él no le escribió absolutamente nada y ya les expusimos aquí en la fotografía donde se ve claramente que no. No, yo creo que la trampa estaba en los colores de las flores. ¡Ay, bueno! Rosa dice... Mira, te lo voy a poner así tan sencillo. Si a Ricardo Peralta le quisieran dar información, lo hubieran hecho como con Adrián Marcelo. Le hablan al confesionario y le dicen, Ricardo, la estás cagando. Ricardo, esto, esto, esto y esto y esto y esto y se regresa. No tendrían que hacer toda una faramalla de flores. Pero, ¿cómo que en cuanto olió las flores y dijo, ay, esta es rosa? Karime, fue y le pide perdón. No, yo la verdad sí creo que dentro del confesionario es donde se les da la información. No, me decepcionas, me decepcionas. ¿Por qué? Hay que ser malicios. Ay, no, no, no. No, no, no. Oye, y luego resulta que también ya circula el video donde efectivamente Aras de la Torre y Ricardo Peralta hablan del tema de las adicciones. El video ya circula y ya lo pone muy claro el asunto. Efectivamente, Ricardo Peralta le pide consejos. Efectivamente, Ricardo Peralta le dice que tiene una adicción al alcohol desde los 15 años y que siente que el cuerpo ya le está dando señales de que lo deje porque tiene problemas en el hígado, etc. Ah, ok. O sea, no fue anónimo. No, no fue ni anónimo. Él va y le dice, Aras, yo tengo este, yo soy padrino de chavos de 20 años, ¿no? Que necesitan ayuda a los 20 años, ya son alcohólicos, ¿no? Y porque pues hay chavitos que empiezan desde los 10, 11, ¿eh? Ha habido, hay unas historias tremendas en ese sentido. Y entonces Ricardo Peralta es cuando le empieza a decir es que yo desde los 15, ¿no? Y eso se sabe, eso, eso a través de sus redes se sabe. ¿Desde que empezó la carrera está en una adicción? No, antes, digo después, digo antes. Bueno, cuando empezó la carrera ya estaba. Ya era, sí, sí, ya era. Sí, porque él ahorita tiene 36 años. Entonces, ¿cómo será? Bueno, ahí lo está tomando, esperemos, ¿no? Entonces, ¿esta es su verdadera personalidad? Correcto. Y acuérdate, y ayer yo estaba viendo un video buenísimo de Mr. Doctor, donde lo titula el Iceberg de Adrián Marcelo. Y te va narrando y te va diciendo, porque aparte ya sabes que el Mr. Doctor le gira, ¿no? Y entonces te lo dice todo basado en estudios y te lo dice todo, cosas que compruebe, ¿no? Y entonces, en el caso de Adrián Marcelo, es muy probable que lo que hemos visto es el síndrome de la abstinencia. Hay gente que cree que la marihuana no hace, no genera abstinencia cuando lo dejas, ¿no? Pero resulta que sí, resulta que sí. Y que uno de los tantos es lo que hemos estado viendo. De hecho, Mr. Doctor pone un video en donde el propio Adrián Marcelo cuenta que durante los primeros días empezó a tener muchas pesadillas y soñaba con asesinos. O sea, su mente estaba totalmente mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llevaba mucho tiempo consumiendo muchísimo. También Mr. Doctor pone unos videos donde él mismo dice que él le compartió su adicción a su mujer. O sea, él empieza, hace que su mujer consuma por primera vez con él y ahora la mujer también está enganchada con ese tema. Y entonces yo creo que también lo que hemos visto por parte de Ricardo Peralta, pues ha sido la abstinencia al alcohol. Porque si lleva desde hace 21 años consumiendo alcohol y considera que es un problema en su vida, considera que es algo que no puede dejar y aquí solo consume alcohol los viernes, es un problema, ¿no? Entonces tal vez esta irritabilidad, estas caras. El otro día alguien decía es que hasta la cara le cambió. Es otra cara la de sus videos a la casa de los famosos. O sea, no es el mismo Ricardo ni a nivel gesticular. No, la boca fruncida va y nada que ver. Ahí estaba llore que llore que llore. Y acuérdate que en MasterChef, que él se lució mucho en MasterChef, nos cayó increíble. Pues en MasterChef siempre regresan a casa. O sea, en MasterChef es como un trabajo. Se levantan en la mañana, desayunan en su casa, se van a trabajar al foro de Azteca y luego regresan a dormir a casa. Es decir, no tienen aislamiento y siguen haciendo prácticamente una vida normal. Solo tienen un trabajo durante tres meses muy intensivo. Sí, ahí perdió toda la pose. Estoy viendo las fotos. Sí, bye, bye, bye. Perdió todo lo que era Ricardo lo perdió. Entonces, en el video donde está con Arad de la Torre, efectivamente le dice sí, Arad. O sea, quiero que me ayudes por esto. Ahí le dijo él, claro, te voy a ayudar. O sea, por supuesto. Claro que después lo usó en su contra. Claro, porque él también manipuló, ¿no? No, diciendo, habló de mis adicciones. Pues sí, pero tú hablaste primero. Tú lo hiciste público. Sí, 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 exacto. Y no se lo dijiste en el confesionario, se lo dijiste ahí en la sala. Frente a todo mundo. Oye, ¿quién metió a Vicente Fernández a la casa? Y con gorra. ¿Qué tal el Arad, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, y luego Arad lo abrazó después de lo del novio. Y después decía Ricardo que él había sentido que el abrazo era falso. Que porque es actor. Ah, bueno. Entonces dijo, yo siento que el abrazo es falso porque es actor. Entonces tú, a ver, Ricardo, o sea, yo creo que el único mensaje es muy claro. Fue el hecho de que le mencione este Charlie, le mencione a Arad. Yo siento que ese mensaje fue de, o sea, reconcílate con él. No te lleves mal. Porque el retomar una frase que Arad de la Torre le había dicho, siento que le estaba diciendo, yo apoyo a Arad. ¿No? Claro, Arad lo está haciendo bien. Exacto. Gracias, güey. Bueno, pues a ver cómo va a estar lo de los cochinitos, Alex. ¿Tú por cuál cochinito vas a votar? Por Adrián Marcelo, por Ricardo. A mí me daría mucha felicidad ver en la tabla de nominación a Cian o a Ricardo Pedalta. A los dos. Bueno, y a Gomita. Gomita también. Y luego aparte ya ves que luego les da el síndrome del nominado. Y entonces, ¿cuándo se ponen chukis? Ay, imagínate si así andan, bueno. Oye, déjate, cuento un chismazo. Resulta que ayer que estaban disfrazadas como de, como, como Nacaranda o así, ¿no? Ah, Nacasia Nacaranda. Ajá. Estaba Brigitte, estaba hablando, estaba jugando y estaba hablando así como medio de entreñera y que no sé qué. Y por ahí andaba Sabine Musié, que no estaba disfrazada. Pero entonces ellas empiezan a decir, no, ¿y qué nombres nos ponemos? No, pues yo me llamo tal, mana. Y yo me llamo así. Y entonces cuando van a decir, y Sabine y la Brigitte voltea y dice, la momia. Vámonos. Y se ofendió. Y yo digo, es que sí está feo. Sí, porque Sabine no ha puesto apodos. No. Ni se ha metido con el físico de los demás. Y después Sabine se va al cuarto tierra y les dice, es que ya me puso bacteria. Ajá. Y ahora me pone momia. Ah, no fue, ya fueron todos. Y ahora me pone momia. Ajá. Dijo, entonces me hace muy fuerte. Yo digo que los dos apodos tan feos, porque finalmente bacteria, porque tenía que ver con una enfermedad, y la de, y la de momia, porque al final de cuentas, pues ellos que, ellas que son actrices, quieren alargar su vida laboral, etcétera, lo más que se pueda, y calificar hacia alguien que está en los cincuenta, si no me equivoco, ¿no? Ajá. Me parece, además de exagerado, sí me parece una falta de respeto. Siento que Brigitte, pues está chavilla y se le hizo como fácil y ya. A ver, a ver, a ver, Alex, párale ahí. ¿Por qué? Que aquí me están recordando que Sabine no canta malas rancheras. Ajá. No le dijo que vienes de la escuela de las titutas a gala. Eso está peor, eso está más feo. Claro, claro. Y se lo dijo, pero se lo dijo a escondidas. Peor tantito. Pues más cobarde. Sí, sí, sí. Sí, yo entiendo esa parte de Sabine. Claro, yo no digo que Sabine es una santa. No. Sí, lo dijiste, yo te vi. Pero me parece que tampoco está padre, ¿no? Que le empiece a poner apodos. No, pero pues ahí todos se tiran con... Todos están ofendiéndose. A ver, ¿de qué lado estás? Del lado del, de lo que yo quiera. No, no, no. Del lado del que yo quiera. Y aquí no se puede. Y entonces, sí me parece, aquí nos... Y aquí no somos Gabo Cuevas y Analu. Sonrían a pelear, ¿no? Sí, exacto. Entonces resulta que a mí me parece que Brigitte... O sea, yo creo que si quieres respeto, pues también lo tienes que dar, evidentemente. Pero Gabo ya fui y le pidió perdón. ¿Quién? Brigitte. Brigitte. ¿Cuándo? No me acuerdo la hora, pero... Pero de este tema. De este tema, claro que sí. Entonces, yo lo que creo es que, banejense mejor más tranquis. Porque aparte Sabine, me parece que de las de tierra es la menos... La menos dañada. Porque al final de cuentas, la mayoría de las cosas que ha tenido problemas las dice ahí. Ajá. ¿No? Bueno. ¿Qué más? Bueno, pues el... Pero el público la escuchó, dice Leti. Leti, ok. Ah, y que Sabine también dijo que tiene nalgas de pamper cagado. Ah, no. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Alex? Retractate. ¿Qué? De lo que te hayas dicho. ¿Por qué? Pero lo dijo después de lo que le dijo ayer. Ajá. O sea, cuando estaba enojada por lo de la momia, cuando le dijo momia, este... Que aquí a la única que le hemos dicho momia es a Laura Bosso, porque ella misma se dice, ¿no? Que la goma se hizo la ofendida por la vestimenta de las niñas y pensó que la estaban atacando. ¡Ay, güey! ¡Y Ricardo! No, y Ricardo también. Porque Ricardo se andaba de... No pueden hacer. Ricardo andaba de leopardito. No, no, pues sí. No, pues cómo. No son el centro del universo. Y Ricardo dijo así como de... Que cuando salió, ellas le dijeron, las chavitas, le dijeron, este... ¡Ay, Miranda es igual que nosotras! Ajá. Ok. Porque se andaba de leopardito. Tienen un complejo con haber salido del barrio. Digo, todos salimos de algún barrio. ¿Cuál es la bronca? Exacto. Pero estos no se los puedes decir porque... O insinuar, bueno, y así se los dice, se mueren, ¿no? Pero ni siquiera insunear, ni hacer un chico. ¿Y qué? ¿Qué dijiste? Bueno. ¿Qué fue eso? No, pero yo lo que creo es que todos contra todos y todos están insultando y eso obviamente es una constante en esta casa. Ajá. Todo el tiempo, ¿no? O sea, si no es uno el que tira la piedra, es el otro el que la tira y luego se avientan todos al mismo tiempo. Y si no se han tirado más es porque los regañaron. Siento que estaría peor. Ajá. ¿No? Ajá. Ahorita estarían tremendos. Sí. Yo creo que ahorita ya estaríamos hablando de hasta violencia física. A cómo iban, a cómo iba el caminito, ya estarían ahorita agarrados a golpes. Pues es que tantas amenazas. ¿Crees que Televisa quiere limpiar la imagen de Ricardo Peralta? Casi cuatro mil votos. Vótele, vótele, que todavía hay tiempo. Sí dice el 74 por ciento. Les vale, dice el 18 por ciento. Y no, dice el 8 por ciento. Qué fuerte. Oye, y ayer que hicieron eso del juego de la mentada moneda que yo no le encuentro todavía utilidad más que cuando cambiaron, cuando corrieron a Brigitte del Cuarto. Ahí sí la utilizaron, ¿no? Sí. Pero claro que te están utilizando, todos te están utilizando. Ah, que le preguntaron a la de la torre. Bueno, él lanzó la pregunta al público, ¿no? ¿Quién me está utilizando? Y si me están utilizando. Si alguien de la casa me está utilizando. Pero eso yo dije, pues sí le van a poner la foto de Adriano. Porque es muy ambiguo, ¿no? Ajá. Sí o no. Sí o no. Aparte, es 70 por ciento sí, digo no, y 30 por ciento sí. Quiere decir que el 30 por ciento sí hay alguien que lo está utilizando. Sí. Bueno, ahora vamos con los nominados de anoche en la casa de los famosos. Hay cinco nominados. Sian Chong, Arad de la Torre, Gala Montes, Sabine Musier y Mario Besares. Entre ellos cinco, esos que están viendo ustedes en la pantalla a través del Facebook o a través de YouTube, está el expulsado del próximo domingo. Tres integrantes de Mar, dos integrantes del equipo, no, perdón. Sí, dos de la Tierra, tres de Mar. Y por supuesto que habrá una salvación. A ver si se la roban o no a Karime. Karime, evidentemente, si se la, si Karime se la queda, uno de los nominados de Mar no estará nominado. Y si Tierra lo logra ganar, la salvación, ya está muy cantado por ellos mismos que van a salvar a Sian Shunk. Anoche hubo mucha controversia por los cochinitos, ¿no? Que sí, los colores, que no sé qué, que a este Ricardo le tocó, fue el primero y le tocaron los cuatro puntos. O sea, como quedando a entender que sí hubo mano negra, sí hubo cochinito negro. Y entonces, durante la transmisión, pues sí, como que se veía mucho, mucho hacia el equipo Tierra, ¿no? Mucho favoritismo. Sí, parecía que estaban beneficiándolos, pero al final la tabla no cambió y los nominados fueron los que tenían que ser, ¿eh? O sea, no cambió nada. Este, a lo mejor a Brigitte lo hubieran podido nominar. Pero, ¿y esos cochinitos que ya se van a quedar o nomás fue por la noche? No, fue una dinámica de esta vez. Sí era muy confuso, hasta marea el asunto, ¿no? Porque dice uno, ay, espérate, ya me perdí. Porque aparte cada, o sea, eran once cochinos y los once cochinos tenían diferentes cosas, ¿no? Entonces era muy, era como de que ya me mareé, ya no sé cuántos puntos llevan. Ellos mismos en el foro se hacían bolas. Porque, por ejemplo, como tienen que ser cinco nominados a fuerza, si hubieran quedado todos los demás en cero como quinto lugar, toda la casa hubiera estado nominada menos Karime. Ah, el cero también es un empate. El cero es un empate. Sí, porque tienen que quedar cinco a fuerza para que salven a uno y se queden cuatro. Eso tiene que pasar siempre. Entonces, por eso es que estuvo muy raro. Ahora, fíjate, aquí en la placa el que más votos tiene, negativos, evidentemente, es Sian Shung. Es decir, es la persona menos querida en ese momento en la casa de los famosos al interior, ¿no? Y por eso hoy su mamá da una declaración. Véanla, la comentamos. Todo lo que está sucediendo dentro de la casa, a mí me está doliendo muchísimo. Veo los comentarios de las personas tan lentes y eso me ha dejado con un dolor muy grande al punto de coger un avión y venir para acá para poder estar aquí al lado de mi hijo porque sé que me necesita. Y por eso, por favor, se los suplico. Yo les pido, Sian, no es así como ustedes están diciendo o como están pensando. Yo críe a mi hijo. Yo sé el niño que yo tengo. Es un niño bueno. Es un niño noble. Que lo están usando y él no sabe porque su mayor virtud, pero al mismo tiempo su mayor defecto y su ingenuidad. Sian es un niño muy ingenuo. Y la culpa es mía porque no lo preparé para vivir en una selva. Siempre lo crié para que fuera cariñoso, para que diera el corazón a todo el mundo, para que ayudara a los niños, a las personas mayores. Por eso les pido que le den tiempo, que lo conozcan, para que vean el niño que es. Voten por él y no se van a arrepentir. Es un niño bueno. Yo se los aseguro que es un niño bueno. No es porque sea su mamá. Es porque lo siento. Y toda aquella persona que lo conoce lo sabe. Y sabe que no estoy mintiendo. Y también saben lo que estoy sufriendo por todo esto. Por favor, tengan humanidad, mucha humanidad. Hay que ser gentil. Hay que ser tolerante. Hay que ser comprensivo en la vida. No se puede ser tan destructor. Por favor, conozcan a mi bebé. Conózcalo y voten por él. Que yo sé que no se van a arrepentir de hacerlo. Muchas gracias, pueblo de México, por apoyármelo, por quererlo, por brindarle a este país tan hermoso que es. Para que él pueda crecer y ser el artista que es ahora. Le estoy totalmente agradecida por poderlo acoger aquí. México es un país hermoso que yo adoro también. Porque cuando vengo aquí, que es la segunda vez que he venido, siempre digo que en México yo me siento como si estuviera en Cuba. Porque para mí es igual su calle, su gente, su amabilidad, su cariño. Entonces, por favor, se lo suplico. Voten por mí. Ahí escucharon parte de lo que dice la madre de Sian Shunk. Miren, entiendo la postura de una madre, por supuesto, pero también me parece que hay que decirlo. O sea, al final de cuentas, lo que vemos como resultado de un adulto no es necesariamente como nos educaron. Sería muy fácil culpar a los padres para bien o para mal de lo que somos. Somos el resultado de muchas decisiones a lo largo de la vida. Y Sian Shunk ha tomado sus diferentes decisiones. Aunque ella diga es mi bebé. No, es un señor adulto que está dentro de un reality show. Pero que además hay una cosa muy importante de mencionar. Estas actitudes de Sian Shunk no son de hoy. Estas actitudes vienen de mucho tiempo atrás. Yo aquí les comenté que yo estuve indagando con gente de la producción en las novelas que ha estado. Y me dicen si tienen muchos problemas con el equipo, con el staff. Por otro lado, puedo decirles que también amigos influencers que lo han entrevistado tienen un muy mal sabor de boca de quién es Sian Shunk desde hace años. Porque cada que lo entrevistaban era irrespetuoso, era grosero, era patán. Entonces lo que estamos viendo de Sian Shunk es la realidad, lo que es. Lo que está ofreciendo es lo que trae. Aún cuando su mamá suelta el llanto en las redes sociales, me parece que el que estamos viendo es a ese sujeto que no se construyó de julio para acá en la casa. Es un ser que se ha construido a lo largo del tiempo. Fíjate, yo dije, ay, la señora, cómo quisiera una mamá así que me defendiera, aunque yo sea un patán y le pegue las mujeres. Y doble cara y mentiroso y quismoso. Muy mentiroso. Y lleva y trae. Pero que aún así tu mamá te ama y te defienda, ¿no? Sí. Pero entonces me meto a Google y la señora es actriz. Claro. Entonces ya como que le creo el 50 por ciento, señora. Es que ahí está parte de la mentira que ha que ha que ha sostenido Sian Shunk dentro de la casa, porque Sian Shunk nos ha querido vender y manipular a la opinión pública, haciéndonos creer que es un tipo que viene de la de una historia aspiracional, de una historia que viene desde abajo. Evidentemente todos sabemos las condiciones que hay en Cuba, pero también todos sabemos que tanto en Cuba como en Venezuela hay algunos privilegiados. No todo mundo está lamentablemente en las condiciones tan tristes que muchas personas están. Hay unos cuantos privilegiados, ¿no? Y uno de esos privilegiados es Sian Shunk, porque Sian Shunk es el hijo de una actriz. Sian Shunk es el hijo de un director de cine. Adriana Montenegro nos tiene todo el chisme. Sian Shunk es el hijo del famoso actor y director de televisión y cine cubano, Rolando Chiong, conocido como Chino Chiong, y de la actriz que acabamos de ver, Thais Krewet. Correcto. La señora seguramente también quiere su capítulo en La Rosa de Guadalupe y por eso vino a llorar. Quiere que la metan a la casa. Pues sí, o sea, vino a llorar porque quiere algo. No, señora, yo sí le creí. Lamentablemente, pues, le tumbamos el evento. Esa actriz, esta señora que ustedes acaban de ver, es una actriz de mucha experiencia. Sabe improvisar. Y sabe llegar. Y sabe conmover y sabe llorar, ¿no? Por favor, mijito. Es que es mi bebé, no es el bebé que yo eduqué. Entonces, bueno, pues, le tumbamos el evento en dos segundos. No sabrán que hay internet y que podemos investigar. Lo hubiera educado mejor, señora, porque sí es como viborita, como dicen por aquí. Pues es que, ni modo. Y entonces, si, Anshok, el que vemos hoy es el que es. No es el encierro. Él es uno de los personajes que yo les puedo decir no es el encierro. A diferencia, por ejemplo, ahí les va. No hablo de la misoginia, de lo loco que está Adrián Marcelo. Pero Adrián Marcelo, fuera de la casa, es bastante educado con la gente que se encuentra, ¿no? Es una persona que, si le hablas, es buena onda. En cambio, si Anshok, no lo es. O sea, ahí súmele otra piedrita a este hombre, ¿no? Hombre, no es bebé. Es un hombre. Y ahí que, si vas a votar por él, es por creer que es un hombre que se hace responsable de lo que dice y hace dentro de la casa. Obvio. Sí, no, no, como que mi bebé. Ay, sí, todo lo que ha hecho su bebé, todo lo que ha hecho, le jaló el pecho. Y mira, ha toqueteado a tres. A Brillita, a Karime y a Sabine. ¿Y Ricardo qué? Ah, no, a Gala. ¿A poco crees que a Ricardo no le da vuelo? Claro que Ricardo no está loco. A Ricardo, claro que le ha ido a dar su tucu, tucu, tucu. Ajá. Porque de alguna manera quería jugarle al Nicola Porchela. Ajá. Varios quieren jugarle al Nicola Porchela. Mira, es bueno. Bueno, antes de continuar con esto, este es un aviso muy importante. de último momento. Faldilludos es la última vez en el año que se llama Reto Keto. La dieta Keto es casi cero carbohidratos, salta en grasas y proteínas y bajas rapidísimo. Bajas la panza, bajas la lonja, te puedes marcar. En fin, se lo recomiendo. Son 28 días intensivos y las dietas les pueden seguir sirviendo hasta por dos meses. Mándenme WhatsApp, por favor. Gracias, Alexito. Gracias, Producer. Y Reto Keto, 28 días. Aprovechen porque neta quedan bien poquitos lugares. Cupo limitado. Ahí está. Cupo limitado. Últimos lugares. El teléfono de Loyuki es el 5551-038721. 5551-038721. Y él le responde personalmente. Sí, directamente, ¿no? Personalmente. Y cupo limitado, como dice ahí. Cupo limitado, apúrense. Todavía se puede, sí, se puede. Todavía se puede, claro que sí. Y bueno, este, Calamontes dijo en su momento que se alejó de Sian Shonk porque, pues, es un narcisista que cuando trabajaban en la mexicana y el güero, no se la, no se, o sea, todo el tiempo era yo, 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 yo hice, yo, yo jugué, yo bailé, yo canté y harta. Pero es que en la casa está igual. Si sacan una botella, ay, en Cuba yo tenía, yo hacía botellas de estas, pero mejores. Si sacan un cuchillo, ay, los míos de Cuba estaban más filosos. Lo que saquen, el señor, lo dijo Karime, ¿no? Sí, exacto. Volviendo a los nominados, pues, si Sabine Musier no es salvada por el equipo tierra, seguramente la tendremos en este programa la próxima semana. Llorando y... Sí, porque todo parece indicar que el equipo tierra, el equipo mar, sacará a cada uno, uno por uno de tierra. Fíjate, si es Sabine, sí va a estar aquí. Porque no sale tan quemada como Mariana, Sabine sale, ah, siendo Sabine, medio, ah, medio. Con lados buenos y malos como todos, como salió Paola, como salió Potro, como, bueno, Potro sí, como que le cuidaron mucho la imagen, ¿no? Sí, pero Sabine... Porque así somos todos, hay cosas buenas y malas en cada uno de nosotros como individuos, ¿no? Claro, claro. Y entonces, evidentemente, hay cosas muy desafortunadas que se le preguntarán a Sabine Musier, como aquella declaración sobre Galamontes, que me parece la peor de su estancia dentro de la casa. Pero también hay una parte en donde ella ha ido y el otro día la veía diciendo, estoy harta, estoy cansada de entrar al cuarto y que todo el tiempo estén hablando de estrategias. O sea, vivan, disfruten. Es que ella debió estar en el cuarto mar. Sí, porque ella dice disfruten. Imagínate, actriz, actriz, todo lo que hubiera hecho. Y con sus compañeros actores. Mira, Karen Gallardo, ya vieron que Gomita dijo a quién nomino. Ah, y ese es un tema, pero va más adelante en estas transmisiones. Ay, Gomita, ay, Gomita. Oye, y leo que mi Pepillo Origel, Pepillo Origel anda muy mortificado. Bueno, primero, ¿qué crees que le pasa lo mismo que a ti? ¿Qué? Anda publicando fotos que nada que ver en sus redes sociales. Ya ves que tú, por error, siempre andas publicando cosas que ni quieres. Pero ya no hice un en vivo y yo ni en cuenta. Exacto. No manches. Hice un en vivo, él no sabía, ¿no? Ajá. Tú no sabías. Ah, yo. Sí, sí, tú no sabías. No, pues no sabía. Este, también una vez publicaste la lista del súper. Mandado. Ajá, la lista del supermercado. Y Origel ayer publicó. Yo soy una amenaza para mi celular. Y ya le ha pasado varias veces que publica la cuenta de algún restaurante al que fue. Ah, mono. Y por lo que entiendo. Ay, no, eso sí es por pozón. No, no, no. Porque está hasta su terminación de tarjeta y todo. Para que vean cuánto gastó. No, yo creo que, no, y lo termina borrando porque no es la intención. Todo el mundo hablándole. Oye, y lo es muy espléndido, ¿eh? Porque por lo visto él es el que paga. Él es el que paga y son, o sea, era la cuenta de, era la cuenta de varias personas. Como gomita es la que paga. Y entonces, ayer en sus redes sociales publicó esta imagen. ¿Puedes leer lo que dice ahí? Híjoles, híjoles. Dice Juan José Origel, quiero darle las gracias a esta belleza porque gracias a él no sé quién es. No puedo estar en la casa de los famosos y me tiene vetado y qué tristeza. Exacto. El público esta imagen, pero ¿qué creen? Que nosotros sí sabemos de a quién se refiere. Porque él no pone nombre y apellido, ¿no? Es él. Mira, es Arturo Espíndola, blog personal, la moda en la que es lo que te ofrece en cuatro veces al año por los diseñadores. Y el estilo es lo que tú eliges. Bueno, esa es su descripción. Él es la mano derecha de Rosa María Noguerón. Yo estuve ayer investigando con quien supiera y le mandé la captura y me dijo, ah, es la mano derecha de Rosa María Noguerón. Entonces, por eso es que Pepillo dice que a él le debe no estar en la casa de los famosos como panelista. Pero mira, tiene el complejo de Ricardo Peralta. Ah, la trompa. La trompa, la trompa. Ese es un tema, es un tema el hecho de que los panelistas, ayer justo lo conversaba con una amiga y me decía, ¿no será que los panelistas que estamos viendo actualmente sí se pueden poner mordaza? Es decir, por eso ya no invitan a los que no están en casa. Es decir, ya no vemos a Giovanna Vegaviestro, ya no vemos a Addis Tuñón, ya no vemos a los que están fuera de la compañía. Pero ni a Wendy. Pues porque tampoco le, acuérdate que Wendy no fue imparcial. Ah, Wendy está siendo muy parcial. Wendy está siendo muy parcial. Entonces, por eso a Wendy, que el otro día alguien escribió, que no entendiste, que Wendy dijo que se iba de vacaciones. Y ahora yo le digo, que no entendiste, que ya no va a estar. Que ya regresó. Lo mismo pasa con Paola. Y Nicola no ha estado en las galas principales. Ya solo está en la pregala o en la posgala. Ya no en las principales de tele abierta. Porque tanto Nicola Porchela como Wendy Guevara han sido cero imparciales. Han atacado a Agustín, han atacado a Gomita, han atacado a Ricardo y a Adrián Marcelo. Es decir, no pueden ir a dar una opinión imparcial. Y volviendo al punto, yo siento que René Franco, que Cintia, que el borrego, como son de casa, ¿no? Si les puedes decir, mira, de eso no. Y en cambio, los que vienen de fuera, de otra televisora, como los que acabo de mencionar, pues ya no los invitan, porque es perder el control editorial. Pierdes el control de tu contenido y entonces es muy probable que te metan en aprietos. Sí, claro, porque la otra vez que todo el mundo, el otro miércoles, el miércoles, o sea, no este, sino el anterior, todo el día se habló de complot, hasta Galilea lo dijo. Y a la hora de la hora, ya cuando estuvo la gala, la nominación, nadie lo mencionó, incluidos los panelistas, era para que dijeran, oye, ¿cómo que la nomina? ¿Y el complot que hicieron? Ya ni digas invitar a un youtuber, ya ni digas que inviten a Jorgito Carvajal o a Vaya Vaya, o a este, a Mirshul Balcaba, ya tampoco lo invitan. O sea, ya no los van a invitar, porque obviamente no se van a aventar el tonito de que ellos digan lo que piensan, porque eso es lo que va a pasar. Si invitan a cualquiera de los mencionados, van a ir a decir lo que piensan. Entonces, por eso los panelistas están a modo, porque con ellos sí tienen el control editorial, ¿no? Totalmente. Exacto. Y luego, Origel, fíjate, mira lo que dice ahí, porque hasta le pone emojis de asco. Le dice, ¿hasta cuándo echarán afuera esta cosa tan espantosa? Y le pone cosas de vomito. Que, que si te fijas, yo creo que si este comentario hubiera estado, no sé, si Ricardo tuviera mayor popularidad y mayor aprobación. Si estuviera en mar. Este hombre estaría afunado en dos segundos. Si estuviera en mar. Sí, exacto. Porque este comentario es, es bastante homófobo. Es como del árbol caído, todos hacen leña. Y es lo que está haciendo Juan José Origel. Y acuérdate que Origel, pues es de una generación, ¿no? De, de, de una generación la que cree que ser gay y, y sobre todo ser un gay con, siendo afeminado, no está bien. Mira, yo creo que Origel. ¿Cuántos años duró para salir del clóset? Ah, pues acaba de. Ajá. Yo creo que Origel es el, es al que se refería, o sea, pero no se refería en la, en el posicionamiento Ricardo de que lo han mirado mal. O sea, se lo atribuyó a Aráter. A Aráter. Es, le queda perfecto a Origel. Claro. De que por mi vestimenta me. Te juzgan. Te juzgan. Ajá. Y, 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 y eso es muy importante de saber, al menos en este programa a Ricardo, se le, se le ha juzgado, si podemos usar esa palabra, porque pues tampoco vamos a decir, ay, aquí no se ha dicho nada. No, pues sí, claro que se ha dicho. Pero de su ropa nada. Pero, pero lo que se ha cuestionado es su ética, su comportamiento, su contradicción, todo lo que tiene que ver con, con lo que ha, ha sido como compañero de los habitantes, ¿no? Los comentarios tan desafortunados a Karime, todo esto a Brigitte, pero, pero él se puede vestir como le dé la regalada gana, ¿no? Con los colores que quiera. Claro, cuando ya lo usó como arma para atacar a Aráter diciendo una mentira, pues entonces ahí es donde no estamos de acuerdo. Ahí no está bien, y si nosotros hubiéramos sentido que Aráter la Torre sí lo hubiera discriminado, aquí lo hubiéramos dicho, aunque todo mundo ame a amar, aquí, aquí decimos lo que pensamos, ¿no? Entonces, el, el hecho de que Origel publique esto, pues me parece que sí, se está colgando y no lo están funando a Origel y se lo van a aplaudir, pero al final el comentario trae una raíz homófoba, como lo es Juan José Origel. ¿Qué, por qué no sale Paola durante las galas? Bueno, ni siquiera ella lo sabe. Es que no lo sabe. Y dice que no, pues no se explica. Está en Monterrey, está en, la tienen en Monterrey y ella no sabe qué va a pasar, o sea. Dice, aquí tengo mis vestidos ya listos, me dejaron vestida y alborotada como novia rancho. No serán manos amigas que impiden, a ver, Paola durante, en la primera temporada, iba a estar con la de Wendy, y hubo una mano amiga que un día le dijo, Ah, no, ya no, ya no vienes. Porque precisamente a Paola. Que dicen que la mano amiga es Paul Stanley. Ajá. Que parece que Paul no tiene cosas resueltas ni contra Mario ni contra Paola. Ahora, yo no quiero pensar qué va a pasar con la amistad de Arati. Y Paul cuando salga Arati. Uy, mijito. Pues que qué puede pasar, que ahí se me hace que va a haber, va a haber una ruptura. Va a haber una división. Sí. Pues qué mal, porque pues como les dijo Brigitte, tomen terapia. Bueno, toda la vida han tomado. Pues deberían, ¿verdad? No, es que deberían todos. Dijo Chanik que la mitad de la casa está en terapia. Pues no medicados, ¿no? Pues lo mismo. Sí. Pues sí. ¿Quién te da la medicina? El terapeuta. No, es que te pueden dar el diagnóstico. El psiquiatra te da el diagnóstico y te respeta. Ah, qué bueno, esas cosas de la mente como que. Entonces, quién sabe, pero en el caso de Paola Durante, pues debería de estar. Ah, que ya tiene llamado, dice por aquí, Chris Burbuja. Pues ojalá. Dijo que tiene llamado esta semana. Pues sirvió a hacer ruido, ¿no? Porque con sus, en sus redes dijo, pues es que no me explico por qué me están haciendo fuera. Hasta estoy deprimida, dijo, porque yo tenía este proyecto, pues para tres meses, lo que va a durar la casa. Y pues no. Parece que solo la usaron, ¿no? Como, como escándalo mediático. Para tener un arranque así de. Sí. Espectacular. Muy raro. El reencuentro entre Mario y Paola. Pues por lo visto hay muchas manos, amigas. Y alguien me está diciendo ahorita que en lugar de tener a Shanique ni aporta mucho, la verdad. Es que ¿quién aporta? Pues no. Potro de repente, ¿no? Potro se venda sus chistecillos. A mí me estorban cuando están diciendo los dominados ya, el next, next, el que sigue. Y tú ayer, ah, el siguiente cochino, el siguiente marrano. Es que déjame decirte algo. Yo cuando estaba, cuando yo estoy con el control, sube, baja, sube, baja. Ok, ok. Entran al confesionario, le subo. Salen del confesionario, le bajo. Ok. Está tan. ¿No te gusta lo que dicen? Los panelistas. Los panelistas no. Están muy grises. Nadie aporta nada. Pero es por eso. Porque les tienen. Aburren. Hay mordaza. Hay mordaza ahí, o sea. Los tienen muy controlados, por supuesto. Por eso no aportan nada. Por eso sus discusiones son anodinas. Sus discusiones no van a nada. Yo cuando estaba hablando de Franco, digo, ay, que voy a desayunar mañana. A qué hora me voy a levantar. Cuando habla Jorge Ugalde. Cuando habla Jorge Ugalde, no saco mi lista del mando. Habrá papel de baño en la casa. ¿Qué estará haciendo Tomasito? Porque no se me quedó aquí conmigo. Ah, sí. Anoche. Y mira que me mandaste una foto tan bonita de Tomasito. Y se voy por él. No más porque estaba lloviendo. Dije, no, si no, voy por mi hijo. Como la llorona. Ay, mis hijos. Ay, mi Tomasito. Ay, Dios mío, contigo. Bueno, vamos ahora con Mariana Echeverría, que ayer le tocó hacer promoción. Fíjense, Mariana Echeverría canceló a todos los medios que no están a modo. Entiéndase, este programa está en esa lista, ¿no? Lista negra. Estamos en la lista negra de Mariana Echeverría. No quiso venir a entrevista. Pues porque sabe que se le van a preguntar cosas. Yo en lo personal nunca les lucho mucho porque en las entrevistas no les faltó el respeto, pero pregunto. Ajá. Eso sí se lo iba a preguntar. Finalmente no vino. Y entonces, este, se fue a los pocos programas que tienen en Televisa, porque Televisa tiene muy pocos programas para promocionar. Cuéntamelo ya. Su mayor promoción estaba fuera de la empresa, ¿no? Y entonces, va, cuéntamelo ya, y resulta que en Cuéntamelo ya no se pusieron a modo. Y al contrario, le pusieron una serie de imágenes negativas de toda su estancia dentro de la casa, de todo lo malo que hizo. Ella terminó muy enojada al aire porque también le mandó, ya ves que no, y le pusieron como una canasta de mangos. Ah, sí. En la mesita. Pues acá le llevaban un vaso de mango, ya ha cortado el mango. El mango la va a perseguir toda la vez. Y no quiso ni agarrar los mangos. ¿Le recuerda a Brigitte? Sí, 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 no quiso. Y entonces, según lo que se cuenta de la gente que estuvo dentro del foro, pues ella salió tan enojada que le empezó a reclamar a Nino Canún Jr. Ah, mon. Que fue con el productor y le dijo, no, hijo de la dingri, dingri, pongri, 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 ching, 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 ching. Y que el otro así de, ¿qué? ¿Por qué me pusieron todo lo malo? ¿Por qué pusieron lo negativo? Pues porque era lo único que había. Pues sí, exacto. ¿Por qué no me cuidan? ¿Por qué no sé qué? Y que de verdad estalló al interior de Televisa, Mariana Echeverría echaba chispas, ¿no? Estaba echando lumbre por la boca. Se supone que solo va a estar esta semana en las galas y que el lunes se va a León, Guanajuato, que es donde está su familia y está el pobre de su marido y Pepillo y Pepillo. De repente este. Oye, no, que aparte, oye, hay que ponerle una veladora al marido, ¿no? Porque si esta mujer tiene el temperamento que vimos y es lo mandona que vimos, ese pobre hombre necesita que le pongamos una vela. ¿Quién? Al marido. Ah, al esposo, sí, claro. Sí. Sí, hombre. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, Mariana Echeverría de verdad estaba furiosa. Furiosa, hagan de cuenta que se comió un bote de chile, de chile habanero y se puso así de grave. Pero fíjate. En la, en la, cuéntamelo ya. Fíjate, eso es, hoy tuvieron un récord histórico con la entrevista de Mariana. Imagínate si no hubieran sido tan a modo y le hubieran preguntado lo que le preguntaron en Cuéntamelo, ya la rompen. Porque esas preguntas eran para hoy. Claro. Arata, ¿dónde pertenece? A hoy. A hoy. ¿A quién no se, a quién criticaba tanto Mariana? A Arata de la Torre. Entonces, Andreas, las tres Andreas se vieron muy barco, la verdad. Pues es que trataron de no ser tan violentas. Es que tenían toda la... Y a los de Cuéntamelo ya les valió. ¿Cuál? Lo que no hicieron allá, aquí lo hacemos. Sí, aprovecharon que tenían al personaje más odiado del país. O sea, aparte de quién es hijo Nino Canún Jr. de Nino Canún. El gran Nino Canún, algo le debió haber aprendido a su padre. Un maestro del manejo de entrevistas. O sea, Nino Canún. ¿Qué opina? Los que crecimos viendo a Nino Canún. Oye, yo de verdad te lo digo sinceramente. Yo me acuerdo, lo veía y le aprendía muchísimo. Yo me desvelaba porque a mí me tocó cuando salía en la noche, en la madrugada. Ajá. Entonces era de, ah, ya va a empezar Nino Canún. No, no, maestrazo de la comunicación. Entonces su hijo evidentemente viene a demostrar que así se tendría que ser, ¿eh? Por eso no hay programas. ¿Te acuerdas que aquí yo tuve a Boris, Aurora Valle? Y le pregunté, ¿por qué no hay programas de espectáculos en Televisa? Y ella me dijo, porque los ejecutivos no quieren que sus estrellas se les manchen la imagen. Pero yo digo, ahora que Televisa tiene... Y los mandan a la casa de los famosos. Exacto, y ahora Televisa tiene 20 exclusivos. Ajá. Es la hora de hacer un programa de espectáculos con libertad en Televisa. Tipo lo que acaban de hacer en Cuéntamelo Ya. O sea, la verdad, Cuéntamelo Ya es un programa bastante gris que nunca da contenido. Pero si diera este tipo de contenido, la gente lo vería. Porque no es que hay que hacer, no hay que agredir, sino que hay que decir la verdad. En Televisa no quisieron quemar a su principal programa y dijeron, ah, pues al lavadero allá con Cuéntamelo Ya, que lo cuenten. Y estuvo muy bien. Estuvo mucho mejor. Urge un programa de espectáculos con esta apertura que, por ejemplo, cuando estaba en su apogeo Big Brother, parte de lo que ayudó al impacto es que tenían a la oreja. Y la oreja tenía una libertad editorial que no tienen hoy en Televisa. Acuérdate que en la oreja hubo pleitos muy fuertes y muchos relacionados con Big Brother. Entonces, hoy Televisa podría tener en este momento un gran programa de espectáculos. Y realmente los que estamos aprovechando y los que estamos logrando grandes audiencias somos nosotros en YouTube por la libertad que esto representa. ¿Y usted qué opina? Era buenísimo. No, buenísimo. Muy bueno. Era, wow. Si Ana es un violento, dice Silvia Barredo. Mira, y aparte de todo lo que hemos dicho de Nino Cannon Jr., dicen que es un tipazo, que es respetuoso, que es educado y que es súper profesional. O sea, es que cuando lo aprendes en casa no hay forma de no serlo. No hay manera. No hay manera. La carrera de Mariana Echeverría está terminada, dice nuestra encuesta de hoy. Hay casi cuatro mil votos, 77% cree que sí, 23% dice que no. Bueno, entonces ahora vámonos, vámonos con Mariana Echeverría. Resulta que Susilú, la esposa de Arad de la Torre, que por supuesto fue uno de los grandes enemigos de Mariana Echeverría dentro de la Casa de los Famosos, declaró lo siguiente. Esposa de Arad de la Torre dice, no hagamos el pedir perdón como un deporte nacional. Oh, mala Mariana. Eso está muy bueno, eh. Es que en serio sí creo que de repente como que se ha normalizado tanto de, ah, ya pidió perdón, ya. Perdónenla. Y luego, ¿no? Este, dice Echeverría aseguró que soltaría fuertes verdades sobre Arad, con la única finalidad de perjudicar su imagen, esto dentro de la casa, ¿no? Además de que se tocaron temas demasiado dolorosos como la adicción al alcohol del actor y sus problemas de salud mental. Si lo adorabas, ¿por qué te acordaste cuando dijiste que lo ibas a quemar sacando todo lo que sabías de él? Dijo la esposa. Susilú reconoció la valentía de Mariana para enfrentar todo lo que ha generado en redes. Pero dijo lo siguiente, no hagamos el pedir perdón en un deporte nacional. Seguramente conociendo al señor que vive conmigo no va a tener un problema, pero yo escuchando amenazas. Si hay algo que reprueba contundentemente es el haber querido usar información personal en contra de Arad. Y tiene toda la razón. Y es cierto, o sea, tú no puedes así como de, ay, te voy a decir que te odio y que te aborrezco y que fuchi caca, y ya te voy a pedir perdón. Y luego a la semana te vuelvo a decir cosas horrendas, pero te vuelvo a pedir perdón. ¿Qué es lo que hace Michoan y Guerman todo el tiempo? Sí, se arrodilla a cada instante. Vamos ahora con Ferca. Vamos con Ferca cómo habló de Mariana Echeverría. Ok, vamos con Ferca cómo habló de Mariana Echeverría por las comparaciones que hacen de las dos. Ya te quitó el trono, Mariana Echeverría. Sí, o sea, no sé si el trono, pero pues ahora que aguanten para, porque también criticaron en su momento y decían, ay, si es que la Ferca es bien así, bien saben cómo. Ahora que les toque disfrutar del éxito de la Casa de los Famosos, para bien o para mal. Que gocen el podio, que gocen estar en boca de todos, que gocen lo que la Casa de los Famosos siempre te regala. Yo amo y abrazo todos mis proyectos, la verdad, para todos. Todo se aprende, todo es bueno, todo es malo, todo pasa por algo, todo es para ti, todo ya está escrito. Yo no intento caerle bien a la gente tampoco, o sea, así soy en mi vida. Y así me mostré en el reality. Si soy mamona, pues sí soy mamona. Prefiero ser mamona a ser una mala persona. ¿Sí me explico? Pero jamás me pelearía, por ejemplo, por un mango que además no está dentro del presupuesto, que es un regalo de una fiesta que obviamente nosotros también lo hacíamos, que nos robábamos o agarrábamos props de las fiestas y era de, güey, aprovecha. Entonces digo, chale, güey, ¿qué comparan? O sea, ni al caso, cada quien sus carreras, cada quien sus personalidades, cada quien sus malas, buenas decisiones, porque yo también las he tenido, mis buenas y malas, porque todos hemos tenido errores, pero, güey, me ha llegado una cantidad, mi gente, tanto en Twitter, tanto en Instagram, de cantidad de comparaciones con Mariana, que ha sido brutal. Y considero que está, lo puse, es un abismo de diferencia brutal, porque yo ni digo pendejada sin argumento, yo todo lo que digo lo hago con pruebas cuando hablo la boca, entonces, no, está muy cañón. Ahí está Ferca, ¿qué tal? Ella defendiéndose de las comparaciones con Mariana Echeverría, y dice que ella no es una mala persona. Pues bueno, oye, pues es que todos nos consideramos a nosotros mismos buenas personas. Es que es cierto, a ver, comparemos, cuando salió Ferca, no la atacaban, no le ponían lo que dijo en la casa, no la vetaban, no la castigaban, castigaban, bueno, no sé si han vetado a Mariana, pero castigadas sí, y no rechazó ninguna entrevista. Exacto. Sí, sí. No, el hate no estuvo de este tamaño, ¿no? O sea, nunca fue. No, no, no. O sea, nos caía mal, como en la casa, a la mayoría, ¿no? Como que no hizo cosas simpáticas ni nada. Pero nunca también al nivel de Mariana. No. Jamás. Ahora sí que es una bebé. A lo más que llegó fue a pelearse con Sergio, y ahí, pues, como que eran cien, cincuenta, cincuenta. Exacto. Porque Sergio tampoco era tan querido. Que Sergio Mayer acaba de decir que, pues, que no se puede fingir dentro de la casa de los famosos. O sea, terminas dando lo que tienes, la personalidad. Sí, es que Mariana, Mariana, en todas sus entrevistas, ha dicho que no la dejaron ser ella. Y entonces hasta Wendy le dijo, o Ricardo, o no sé quién, que cómo que no las dejan. Claro que sí, si el personaje nada más dura una semana, ya después es tu personalidad. Sí, exacto. Sí, al principio están todos eufóricos y todo falso, ¿no? La única que se ha conservado al personaje todo falso es la loba, ¿no? Ajá. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Hasta ahorita sigue en personaje. Pero bueno, en el caso específicamente de Sergio Mayer, dice, pues, es que Sergio Mayer venía llegando de la isla, porque ya salió, ¿no? Que ahí es donde se ve que la isla, pues, está toda, toda este amañada, porque se supone que él podría haberse quedado más tiempo, pero salió justo para venir a tomar posesión de un cargo público. Entonces quiere decir que no es una competencia real, ¿no? Una competencia donde te puede salir cuando quieras. Sí. Según lo que entiendo. No, no, no. Pero bueno, acuérdate que siempre ha sido así. También cuando Cristal Silva se iba a casar milagrosamente la sacaron una semana antes. Exacto. Oye, y que, por ejemplo, lo de Mariana con Hoy, el programa Hoy la dejó de seguir en redes sociales. Bueno, primero ella dejó de seguir el programa Hoy y luego el programa Hoy también. Y René Franco en su espacio criticaba muy fuerte a la productora Andrea Rodríguez, porque decía que están actuando como fans del programa y no profesionalmente. Y él pone de referencia o la comparación con Juan Osorio cuando el año pasado salió y dijo que ya iba a vetar de todas sus telenovelas a Bárbara Torres por llevarse mal con su hijo en la casa. Y al siguiente día se disculpó y dijo que no, aunque yo sigo pensando que la va a seguir teniendo vetada, porque casualmente ha hecho dos telenovelas después de eso y ninguna de las dos ha estado Bárbara Torres. Bueno, pero tampoco era de sus consentidas. De hecho, no sé si alguna vez trabajó con él. No, creo que creo que no. Como que está recurrente. Entonces, por eso tuvo que decir no, no es cierto, no la voy a vetar. Le ofrezco una disculpa. Y entonces lo compara René Franco y dice que en el caso de Andrea Rodríguez, productora de hoy, se está viendo poco profesional porque está mezclando todo. Está mezclando cosas que no tendría que hacer y no tendría por qué vetar a una persona. Pues yo creo que se vieron bastante, bastante tranquilitos cuando la tuvieron ahí enfrente. No le preguntaron lo que debieron preguntar. Pues ah, y también René le critica a cuéntamelo ya haber confrontado a Mariana. Eso es lo que dice René. Y cuando él tiene a Marta Figueroa y a todas diciéndoles que estás, eres fea. Ajá, exacto. ¿De qué René me estás hablando? Pues sí. Buenas tardes a toda la comunidad. Saludos y bendiciones, nos dice Analilia. Muchas gracias Analilia, bendiciones. Efemérides, el día de hoy es aniversario luctuoso de Chachita número 8. ¿A poco? Pensaba que se había muerto hace más tiempo. Y tres de Rosita Quintana y Fernando Luján. Cumpliría 85 años. Cobb Bryant, 46 respectivamente. Muchas gracias, princesa. Aquí me están pasando la info de que Bárbara Torres solo ha trabajado con Lucero Suárez y con el güero. Pero que misteriosamente desde que salió de la casa de los famosos no ha hecho televisión. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La menopausia, ¿no? ¿Qué es eso? Con la obra. Ah, con la obra. Sí, sí, sí. Este, es que se entendió como ando en la menopausia, ¿no? No en la obra. Anda, John. ¿Eh? Anda. Por eso se entendió como que anda en la menopausia. Bueno, también. Pues no te acuerdas que en la casa tenía esa bronca y no se cura en un día. Pero no, está trabajando, ¿no? Sí está trabajando haciendo obra de teatro. Y hace poquito le cancelaron aquí en Chihuahua. Sí, sí ha estado de gira con su obra de teatro. Ajá. Pero no ha hecho televisión. O sea, a lo que me refiero es que sí podría tener un veto, ¿eh? O sea, porque al final de cuentas, Juan Osorio, pues, es poderoso dentro de Televisa. En una de esas, sí, sí nos la vetó. Capaz. Ahora, vamos con... Pregúntale a Bobby Lario. Sí. Y hay otros, ¿no? También que han dicho que están vetados por Juan. Entre ellos, New York. Sí, New York. Pues sí. Oye, vamos con Mariana Echeverría, que resulta que está verdaderamente desesperada porque el público la quiera. Y entonces va a regalar un iPhone. Un iPhone 15, 14. Escúchala. ¿Quieres ganarte un iPhone? Sí, quiero. ¿Qué iPhone traes? Pues el 15, pero todo quebrado. Ok. Bueno, pues ya no cuenta. Ya está muriendo. Ya. Ajá. Bueno, ¿alguien quiere un iPhone 15? Pongan atención. Oye, ¿no saben la cantidad de fotos y videos que me han mandado acerca de los mangos? Entonces estaba pensando hacer una dinámica para regalar un iPhone 15 a la persona que me mande la mejor foto o el mejor video. Así que sea súper original de los mangos. O sea, no sé, ahí viene Mariana y me va a robar mis mangos y salgan, no sé, arriba de un árbol. No sé. O sea, ya vi que estos son bien creativos. Entonces, que valga la pena. Que valga la pena la dinámica de los mangos. Así que el sábado que no tengo gala lo voy a ir a comprar y ese mismo día decimos quién gana y ya les digo dónde pueden pasar por el iPhone la persona que haya ganado esta dinámica. Voy a publicar la foto, pero que sí sea original. O sea, que esté divertida porque me he reído mucho con todo lo de los mangos. Entonces, corre tiempo a partir de ahora. Ay, qué buena persona. Pero cómo va a estar la dinámica? Es lo que me interesa. Ah, no, pues que tú hagas un meme o algo. Ah, un meme. Un mango. Que tú hagas hacer un meme de ella relacionada con lo de los mangos. Hazte un memecito y automáticamente entras, o sea, se lo mandas a sus redes sociales y entonces el mejor meme que ya llega, llegue a ver y que empate con su humor, pues se gana un iPhone 15. No me comprarás con un iPhone, dice Juanito. Juanito. Aquí estoy hablando, dudando. Es el 15. Digo, ya viene el 16. Cuánto cuesta? Ya viene el 16. A ver, busquen internet, please. A ver. Cuánto cuesta un iPhone? Bueno, depende si es el. Bueno, si es el Pro Max, que es este, el más grande o es el chico. Página oficial de Apple. A ver. iPhone. Cuánto cuesta? Es que hay iPhone 15 y 15 plus y 15 pro y 15 pro Max. Cualquier es? Ah, pues date todos. Más caro. Di el menos caro y el más caro para saber. Mire, el iPhone 15 normalito vale 10 de este 19 mil 499. Ok, muy bien. Ok. Ajá. Luego el iPhone 15 pro vale desde 23 mil 999. Ok. Y el pro Max. A ver, el pro Max. No, ese sí está caro. El 28 mil 999 de contado. Entonces va entre los 19 mil hasta los 28 mil pesos. Esto es lo que podría regalar Mariana Echeverría para el mejor meme de los mangos. Ok. Por otro lado, la Mariana Echeverría, la propia Mariana Echeverría desmintió. Se acuerda que cuando estaba en la casa se le hicieron varias investigaciones en los diferentes programas de YouTube y entonces uno de ellos decía que ella tenía como competencias de ruleta rusa, que no lo vamos a explicar porque es un tema desmonetizado. Pero es una cuestión de ruleta rusa que entonces ella había sido cómplice de cosas muy feas. Esto ella lo aclaró. Oigan, es que ya me está dando risa a lo que no me tenía que dar risa, pero con tal de subirse al tren de la casa de los famosos, o sea, ya inventan cada cosa. Me tuve que meter a internet para ver qué eran las ruletas rusas, así, ¿no? Y por ejemplo lo de Perisur. Perisur es una plaza muy grande donde hay mucha gente, donde hay cámaras por todos lados y no hay ningún video. Ahora pasa cualquier zafarrancho en la calle y todo el mundo graga y todo el mundo exhibe. No hay nada porque no pasó. Entonces, todo eso te digo, ya me está dando risa porque con tal de generar likes en su contenido, hacen este tipo de declaraciones. Pero bueno, yo me quedo con los míos, con mis amigos, con mis fans, con mi familia, con la gente que me apoya, con la gente que no me conoce. Llevo 15 años de carrera y me voy a quedar con eso porque ya no saben más qué inventar. O sea, ya me llevé a la lección de vida, ya ahí quedó. Ya también basta de humillaciones y esas cosas. Se acabó. Regalando una casa, olvido a Mariana, dice Jorge. Ni regalando una casa. Oye, que me están diciendo que esa pregunta que aquí la está ella abordando como muy ligera y no sé qué es ruleta rusa y me tuve que meter a internet. Este, que cuando se lo preguntaron en directamente a las afueras de televisión reporteros se desencajó y se molestó muchísimo. O sea que, como porque, o sea, ya después, como que se maquilló, se puso bien bonita para el video y ya. Se puso en modo libia grito y dijo, órale. Exacto. Vamos a limpiar la imagen. Y bueno, están diciendo también que Mariana Echeverría, pues ha sido de alguna manera regañada por Televisa por esta cuestión de no hacer los el tour de entrevistas. Según Hugo Maldonado de Publimetro, dijo que cuál sería el castigo que tendría que pagar Mariana Echeverría por no haber ido de promoción a los programas que le correspondían. Endemol ya tomó cartas en el asunto y le leyeron las cláusulas. Le dijeron, tú tienes un contrato donde estabas obligada a hacerle promoción al reality show en estos programas. Le pasaron la lista, incluido el de con permiso con Origel, el cual canceló dos horas antes. Hugo Maldonado explicó que la exconductora de Ceballe deberá pagar una penalización. Ah, ya no, ya que no regalé el iPhone, ya que no regalé el iPhone, porque va a tener que suelta. Tiene multa. Exacto. Pues por contrato debería presentarse dos semanas en programas en promoción, cosa que también incumplió. Y yo aquí se los dije, el potro, el potro también incumplió con eso. Al final ya no quiso hacer tour. No más que con el potro no se hizo tanto escándalo porque supongo que no era tan requerido, no era alguien tan odiado como Mariana, no? Para sacarle preguntas y respuestas incómodas y por eso, pues no, no ha tenido repercusiones. Por eso cumplió con la mitad del como con más de la mitad de sus compromisos, incluyendo este programa, no? Pero y Paola. Ah, no sé, por ejemplo, no sé, pero mira, dice que va a pagar una multa por no ir a las entrevistas. Además, su salario se lo van a bajar porque sigue cobrando a pesar de estar eliminada. Y ahora dicen que ya está en la misma posición que estuvo en New York a Marcos y que terminará peleada con en de mol. Porque por cierto, Shannick Berman en un en una en la posgala le dijo cosas. Ah, sí. Este le dice le dijo Shannick, quiero felicitarte Mariana, por supuesto que rompiste rating en hoy y eso es de aplaudirse. Pero déjame decirte que lo hiciste porque las personas querían ver cómo en cada uno de esos programas te ponían en tu lugar. México te odia y te detesta. Felicidades. Le dijo Shannick Berman. Doble odio. Te odian y te detestan. Y Mariana que dijo que hizo que. Pues es que ahorita está en mona. Ahorita todo lo que le diga se ríe. Ahorita está de costal de Vox. Péguenme, péguenme. Desespera y regala un iPhone. Dice aquí, ok. Ok. Pero bueno. Oye, me dicen que lo que pasa con el Potro es que tal vez pues él no lo han sancionado ni nada. Que porque es hijo de una ejecutiva T. Ah, puede ser, puede ser. O porque no se acuerdan que estaba en la casa. Bájanos las entrevistas, Potro, le dicen. Ajá. Oye, ¿y cuál es la encuesta de hoy? Ah, fíjate ni me acordaba. Date. Es que no he entrado al canal. Date. Date. Dame chancita. A ver, a ver. Entonces, bueno, Mariana Echeverría, este, regalará un iPhone. Ha sido multada. ¿Qué más podemos decir de Mariana Echeverría? ¿Crees que Mariana Echeverría logre limpiar su imagen? Casi 4,000 votos. 15% dice que sí. 85% dice que no va a limpiar su imagen ni regalando, pues, el iPhone que quiere regalar ni regalando. Ni regalando una java de mangos, ni regalando nada. Montserrado Oliveira acaba de dar unas declaraciones en la vía, en el aeropuerto, diciendo que es una pena que Adrián Marcelo sea regiomontano. Ella es regiomontana. Ah, sí, claro. Que es una pena y que, pero que ella cree que en México olvida pronto. Ah, y al rato. Y que lo terminarán perdonando. Ah, sí.